Conectad al 92.6 FM. Como estamos haciendo todos los partidos de esta pretemporada, en la victoria del Castillo en la Ciudad Esportiva Paterna, a ir también así en la victoria del Villarreal, pues vamos a ver hoy el Valencia del Llevant, como os venimos contando en un 11-9-2, en muchos cambios, un equipo completamente diferente, donde Javi Gracia va a apostar y va a donar oportunidades a jóvenes, a los canterantes, a los futuros jugadores del Valencia y que en la actualidad están en la Academia. Yadie Mestes, el 11, que en un minuto se van frontal, llevan Cilessen en portería, en Tierrico Rey, el portugués en banda dreta, en Guillermo Lina, Yugo Guillamón, parella de centrales, el canterantes del Mestalla, hoy titularse en la Valencia, Alex Centelles, banda izquierda, el jugador que va a estar cedido la pasatemporada en el Famalicao, doble pivot, también la Academia al Poder, Pera Pedro Alemán, recientemente renovada, el jugador ilícita, acompañante a Alex Carbone. El jugador ilícita, que va a estar cedido la pasatemporada en el club holandés del Fortuna Citar, les bandes, pero el que está haciendo revelación, Yunus Musa y Alex Blanco, el jugador que va a estar cedido la pasatemporada en el Zaragoza, y dalt estará Canguin y Rubén Sobrino, hoy Canguin que va a exercir de capitán. Ahí el capitán va a ser José Luis Galla, pero digamos que los titulares hoy van a descansar porque ahí van a jugar entre 60 y 70 minutos y no pueden jugar dos partits de manera consecutiva. Borem, Borem, evidentemente, este Valencia que se va a enfrentar a un llevant, que eso sí, pues Paco López, bueno, manté el bloc de la pasada temporada, ahí está Campaña, Bardi, Morales, Roger y ya di que es el segundo partido de pretemporada para el llevant, ellos vienen de guañar al Mallorca, 2-1, y para dicha es el segundo partido de esta pretemporada. Y ellos pues van a formar, digamos que en la bella guardia, es a dir, Eitor Fernández en portería, en Miramón, Óscar Duarte, Robert Pierre y Toño en defensa, en Campaña, Radoya, Melero y Bardi en el centro del campo, y dalt, Roger y Morales. Y se va a ser el once del llevant, pero bueno, a Moatos el que se importa es el Valencia, ya siguen a comentar a Miguel Ángel Bosio y a Ricardo Arias, que ahir, evidentemente, ya comentaremos, pues, ese buen partido que va a hacer el Valencia, davant el Villarreal, y lo hemos dicho y lo tornamos a repetir, los partidos de pretemporada son eso, partidos de pretemporada, ni cuando las cosas van bien ni hay que llanzar las campañas a vos, ni cuando van mal ni hay que ser excesivamente críticos. Lo importante es andar y acoplar con la equipa, asimilando las ideas, los conceptos tácticos que hoy, pues, por los jóvenes, por los canterantes, los jugadores de la Academia, Ricardo y Miguel Ángel Bosio, que también van a ser importantes, los jugadores de la Academia, ¿eh? Sí, sobre todo la buena imagen que están ofreciendo, ¿no? Yo creo que el partido de Euroracis, el partido de, ¿cómo era? De Esquerdo, no sé, es que te llena de satisfacción, ¿no? Ver que cada vez hay más jugadores de la cantera y que están cumpliendo con su cometido, que están respondiendo a la confianza que se les está otorgando, lógicamente, te llena de orgullo y de satisfacción porque, de alguna manera, y además mirando más allá, todos estos jugadores después van a ser el patrimonio del Valencia. O sea, estén cedidos, se recuperen, no se recuperen, vuelvan, no vuelvan, pero pertenecen al Valencia y, lógicamente, vamos a acabarles de enseñar y de educar y de acoplar al ritmo del primer equipo y, lógicamente, hay que sacarles después, con la juventud que tienen, que hay que sacarles, después hay que exprimirlos como si fueran naranja, vamos. Sí, ellos, lo que decía Ricardo, tienen que ir aprendiendo poco a poco de lo que es la mentalidad, lo que es un vestuario... Un equipo de chiquillos. En el que, además, bueno... Son chavales todos. Sí, pero bueno, Richard... No, no, a mí me encanta, a mí me encanta. Vos debutaste en el primer equipo... Pero si eso lo hemos visto, ¿te acuerdas cuando estuvimos en segunda? Claro. Que pareció una guardería al equipo. Sí, pero por eso te digo, y esa es la más, justamente ese momento fue el que más ha marcado en el sentido de confiar en la gente joven y ver quién adquiere el compromiso y quién no, porque, lógicamente, buenos jugadores hay en todas las categorías del Valencia, ¿no? Pero claro, la pirámide se va afinando y no llegan, no llegan evidentemente todos. Bueno, pues ahí está el nostre Valencia, sobre el terreno de choc de este complex esportivo del Pinatar Arena. Avui la Valencia que va a jugar en la equipación de color taronxa. Ahir va a jugar en viceblau Sorolla, evidentemente, que ahí va a agradar moltíssim a la aficionada de Valencia. A Serviro también le va a agradar molt a ir la equipación. Al señor Bocio también. Sí, estaba bonito, estaba bonito. Era muy chulo así. Pues hoy va a jugar en la equipación de color taronxa. Ahí estamos vejando al nuestro Valencia, al Levant, que también estrena nueva equipación esta temporada. Pero ahí está el Valencia y anemos con los equipos titulares. El Valencia con Diem, oportunidad para Jovens, para Canterans, la Academia al Poder, en la portería lo holandés. Y Asper Files en banda dreta, pero el portugués, Thierry Correia, pareja de centrales, Hugo Guillamón y el catalán Guillem Molina. Álex Entelles en banda esquerra, doble pivot en el centro del camper, a Pedro Alemán y Lili Città, recientemente renovat en la Academia del Valencia. Y Álex Carbonell, les van despera la revelación de esta pretemporada. Yunus Musa y Álex Blanco, y Dalten, la davantera, estará Rubén Sobrino y el WI, capitán del Valencia, Canguin Lee. Y per par del llevan que entrena Paco López, Aitor Fernández en portería, Miramón, Duarte, Robert, Pierre y Toño en defensa. Campaña, Radoya, Melero y Vardy. Centro del Campa, Roger y José Luis Morales en la davantera. Chilará el árbitro Rafael Sánchez, Wittambet, Indrembar, y dónde estará Juan Hernández. Bueno, pues todo está a punto, todo está preparado, comienza el partido, te voy a contar, WCF Media Radio, vas a poder Bore a través de la web del Valencia. Tercer partido de esta pretemporada, venga Valencia, la Juventud al poder, pero a ofreir una buena imagen, Bore sensación. Ahí está el primer balón que tocaba, Thierry Correia, buscaba Canguin, WI, la novedad, Tai Canguin de Capitá. Ahí va a ser José Luis Gallá, que este sí que va a ser el capital del Valencia, pero hoy, en absencia de jugadors veterans y de les moltes bases, pues es Canguin el que porta el braçalé de capital Valencia. Ahí está jugant Hugo Guillamón. Hugo Guillamón, per a Guillem Molina. Ahí están los dos canterans, Hugo Guillamón, con la pilota. Guillamón, el pase ahí enrere, la pilota ahí que le había fijado. El Álex Blanco y la pilota de Nockelatrau, el Valencia. Ahí está. El campo sigue, lo veo muy irregular, ¿no? Muy seco, ¿no? Sí, sí. Aunque ha... Pero ahí estaba también... Hoy está más rápido todavía, ayer sí que estaba más... Ahí estaba sec, ahí estaba sec, pero bueno... Estaba más lento, pero al llover, claro. Bueno, pues ahí está, Lugant. El Valencia, con Taraguto, una falta favorable al llevante de ADMST. Llevant, que es el segundo partido de la pretemporada. Y vienen de Guañar al Mallorca. Y Paco López, pues, que sí que alineat, pues podían ser de jugadores más titulares. Porque está Roger, está Moral, está Campaña, está Radoya, está Bardi. En fin. Pero bueno... Tengo que decirte que me encantan nuestras bandas. A Jurus todavía no lo he visto jugar mucho, pero a Alex Blanco sí lo conozco. Y es un jugador que siempre me ha encantado. Bueno, Jurus, en indiento, tanto en el partido como ante el Castelló, que va a estar Miguel Ángel Bosio, como a ir, Juan Baixin en la segunda parte. Es que es un jugador rápido, desequilibrado, descarado. Y bueno, está centro la revelación de la pretemporada, ¿no? ¿Y con cuál de las tres cosas te queda? Rápido, eh... Ute tot, eh. Ute tot, de ahora. Yo me quedo con lo del descarado. Ute tot. Porque para llegar aquí y meterse a la gente en el bolsillo, hay que ser primero descarado. Después, lógicamente, explotar las condiciones que tienes. Bueno, pues... Yugo lleva entrado de banda. Toca defensar. Ahí está Alex Blanco. Traen la pilota. Y se la vuelan a portar. Pero a gusto una falta. La falta a favor del Valencia. La falta ahí. Ahí hay que pegar un pelotazo y salir y buscar el balón arriba. A veces, yo insisto que el querer salir tocando tanto, yo creo que es perjudicial eso porque en determinado momento te roban un balón y te hacen un lío, ¿no? Bueno, pues ahora es el llevante el que trae la pilota. Robert Pierre buscando a Toño en banda a Esquerra. Presionaba ahí Yunus Musa. Pilota llarga per a Roger. Ahora toca defensar a Valencia. Estaba Tierrico Rella. Ambiente el balón fora. Y creo que va a ser córner. Pero al llevante unío esportiva. La pilota que ha eixit. Y allá va a traure desde el cantó el llevante en esta primera jugada a Való Parat. Pero al equipo granota en este derbi. Valencia. El último que visqueren va a ser, recordeus, en la Lliga, en el reinici de la Lliga, que empataron en Mestalla. 1 a 1. Y hoy pues torna a disputarse este derbi. Así de pretemporada va a traure el llevante. Eixe Kórner en curtet. Me acuerdo más del 2-4. Tú no, ¿no? Sí, sí, yo también. Pero bueno. Que el partido de Mestalla. Recupera la pilota Tierrico Rella. Ahí está Tierri. El balón y arc de Tierrico Rella buscaba el pase. Ahí per a Les Blanco. Corre a Les Blanco. Ahí la disputa a Les Blanco. Se queixa. Se queixaba ahí de una falta. Y la pilota que eixit per línea de Fons. Y va a ser córner. Es que rapidísimo, Alex. Rapidísimo. Además ha cogido cuerpo. Sí, pero bueno. Es un jugador que ahora el lateral le dio la banda para ir para adelante. Que era lo que estaba buscando él. Y le ganaba en la carrera. Inclusive llegó a ganarle y ponerle el cuerpo. Yo creo que el Levante se va a sentir más incómodo. Porque el equipo de primera división, jugar contra equipos tan jóvenes, nunca nos ha gustado. Allá va Canguinatrol. Corre para la Valencia. La pilota. Ahí entraba el remate. Yunus Musa también. Estabó Guillamón. Rebucha la defensa. Delllevant. La pilota monta. Y volve a recuperarla. El Valencia. Finalmente la tocata a Alex Entelles. El balón que se va fuera. Ahora es banda Batraure Vardy. El Macedoni. Delllevant. En línea de banda. Con siempre Javi Gracia. Y que no para, ¿eh? De donar instrucciones a los seus jugadores. Un Javi Gracia. Que la verdad es que en estos primer entrenamientos, en este el treball que está portando la pretemporada. Pues está oferint y tenint. Esto no falta. La que le pita a Kanjin. Creo que ahora no falta, ¿eh? Va a la disputa. La pierde. La pierde. La pierde el defensor del levante. Lo que pasa es que después que le roban el balón lo que le queda es simular una falta. Además el defensor del levante es el que toca el balón. Claro. Bueno, la traba el llevante. Atre la falta. Melero en la pilota. Melero buscando el pase para Miramont. El lateral a Rere. Való para Central. Espera Oscar Duarte. Duarte en la pilota. Traguenla desde de Rere. En estos primers minuts. De la primera parte. Arribando al 6. La pilota ahí que la vol recuperar. Tierrico Rella. Ahí está. El portugués. Tierrico Rella. Arribando al porter del Valencia. La gestión del vestidor. La gestión del vestidor. Creo que eso también es muy importante. Muy importante. La figura del entrenador. ¿Vosotros lo sabeu? Hacerse lógicamente el entrenador tiene una imagen dentro del vestuario que es el de autoridad máxima, ¿no? Dentro del vestuario. Y entonces eso se lo tiene que ganar él con convicción, con respeto, con trabajo, con humildad. Y los jugadores aprenden todo eso, ¿no? Es decir, parte del aprendizaje que tenga la gente joven por parte de sus compañeros, como decía Ricardo, es muy importante. Pero también de lo que el entrenador le transmita a ellos, ¿no? Ahora es lógico que intervenga mucho hablando. Claro, se tienen que conocer mucho. Claro, se tienen que conocer. Tanto los jugadores al entrenador como al revés. Sí. Pero este me parece a mí que el asiento del banquillo no lo va a desgastar mucho. No, no, se alza. Este no debe sentarse. Está completamente alza. Pero mira, Javi, gracias. Sapo honesta y sabe el que va a tindre. Y todo eso es muy importante. Sapo honesta y sabe el que va a tindre. Y es un entrenador que, allá donde ha estado, ha sido capaz de adaptarse, ser flexible a la plantilla que ha tingut. Así también, evidentemente, encara falten fichajes, reforzos. Pero bueno, ella está trabajando en lo que tiene. Y ahí tiene que traer el máximo rendimiento. Roby, él también es consciente de dónde ha ido a parar. Ojo, que no estamos hablando... Anem, a ver, que ataca el Valencia. Ahí está la centrada. Era el balón centrado. Dale, Centelles. Es el remat de Canguin. La pilota ganada a les mans de Héctor Fernández. Díaz, Ricardo. No, no. Digo que Javi Gracia también es consciente de que ha aterrizado en un club que tiene una historia importantísima. Y que sabe que ha venido a este club. Aquí va a tener mucho trabajo que hacer. Ojo, que ataca el Valencia per banda esquerra. Ahí está el Esblanco. Canguin. Es joven ahí al poder. Tocant la sí, señor. En estos primeros minutos de choc de la primera part. Así en el Pinatar Arena. El valor de Hugo Guillamón. Arrere per a Guillem Molina. La trao el català. Llega ahí buscando el pase per al Escarbonell. Y Alex Carbonell buscaba ahí la pasada per a que entrara en banda el jugador del Valencia. Era Rubén Sobrino. Y la pilota ahí que la vol recuperar. Una otra volta el Valencia. Ahí está en la disputa. En la lluita dice Való. Estaba ahí Alex Carbonell con parida de Pedro Alemany. Ahora la pilota per al Llevant. La trao en edge. Miguel Ángel Bocio. Sí. Ahora en estos momentos la verdad que están trabajando. Están triangulando bien. Están ejerciendo incluso. A pesar de que ahora están replegando una presión bastante importante sobre el balón. Y esa dinámica yo creo que es la que dejó el equipo ayer al terminar el partido. Es con la que se reengancha ahora. Que es lo importante. De continuar. Y no caer en esos altibajos que teníamos de la temporada anterior. De ser un equipo con de repente con mucha continuidad. A pasar a ser un equipo totalmente desconocido. Mira, mira, Araquina. Mira, ahora ahí Rubén Sobrino toca a la Junus Moussa. Cambia el choque. Y no le hiciste. Pero que vean combinate. Que vean combinate. Ahí Rubén Sobrino. En Junus Moussa. Ha cambiado el choque. Ha buscado a Banda Esquerra. Ahí en Alex Blanco. Qué pena. Qué pena. Era por dentro. Era por dentro. No, pero muy bien. A mí hay una cosa que me está gustando mucho. Aparte de que están presionando en bloque. Y sobre todo muy arriba. Mira cómo están presionando. La salida del balón del Levante. Es que después están intentando tocar a la primera. Triangular rápido para evadirse rápidamente de la presión del jugador del Levante. Siempre lo comentamos. El jugador que entretiene la pelota hace que el rival se acomode y tenga posibilidades de quitártela. Si tú le das ritmo al balón. Es decir, como nos pasó a nosotros ayer en los primeros minutos contra el Villarreal. Los primeros 20, 25 minutos. Es decir, corrimos detrás de la pelota. Y eso es lo peor que te puede pasar. Bueno, ni a corrimar a Peraldevant. Córner que va a traer campaña. El Sevilla. En la treta desde el cantó. En la parte a esquerra la portería del Valencia que defensa Jasper Cilesen. En ese once. Y a dik plagat de canterans, de jovens, de jugadores de la academia. Allá va Campaña. A votar el córner cuando ya se ha cumplido el minuto de esta primera parte. VCF Media te lo está contando. O estás vechendo a través de la web de la lencia. Escoltadlo por la radio. Va Campaña. Trao el córner. Pasad al segundo pal. El remat ahí de Robert Pierre que se va a perder alta de la portería de Jasper Cilesen. Pero bueno. Mira, una otra cosa. Que estén vechendo también en esta pretemporada. Y es lo que vol... Tornando una otra volta al tema del míster. De Javi Gracia. Que el equipo tenga una identidad. Un estilo. Que se reconega. Y el reconexer es que treballe. Que córrega. Que presione de alt. Que siga un equipo solidario. Que todos treballen juntos. Que siga un equipo. Y eso vecherem a ir. Y también. Uy. En este equipo. La gada de jovens también o estén vecherem. Todas esas armas te hacen conseguir un equipo competitivo. Y sobre todo el saber que en un momento dado. Aparte de que va a ser muy difícil que pierdas. Pero en cualquier momento dado también. Con esa actitud también puedes ganar cualquier partido. Eso es lo bueno de tener un equipo así. Bueno pues de nuevo. Va a haber un. No estreta de Porto. En blanquera corre. Pero estreta de Porto. Tres rápidos. Y a Zilesen en cortez. Pero hubo Guillermo. Entró la pilota en defensa. El Valencia. Pero el árbitro de Ju. Me acuerdo que la primera. Creo que es el que está ahí en el árbitro. Ni aún. No le atrevaló. Pues este que trae de nuevo. No sé si te acuerdas Miguel. Cuando llega aquí Espárrago. Que fíjate que fuimos el primer año. Pero el segundo fuimos subcampeones. Y nosotros teníamos un equipo. Y no teníamos. Grande figura. No teníamos jugadores muy mediáticos. Pero amigo. Tú sabes que para nosotros. Para ganarnos. Tenían que sudar sangre. Y eso es lo que quiere instaurar. Este entrenador aquí. Porque este. Aparte. Sus raíces son vascas. También ha estado acostumbrado. Siempre a jugar así. Tener equipos de punto honor. De entrega. De no dar un balón por perdido. De ir siempre a las disputas. Con mucha fuerza. Ser aguerridos. Ser disciplinados. Sí. Él lleva. Es su imagen. Es su imagen. Claro. Es su imagen. Es su imagen. Todos nosotros. Cualquiera. Que haya jugado. Traes un ADN tuyo propio. De lo que fue tu trayectoria. Como jugador de fútbol. Y al final te contagia. Y claro. Al final te contagia. Y normalmente intentan transmitir eso. Y cada uno. Dentro de sus características. Que fue como jugador. Es decir. Yo no sé si por mi forma de jugar. A mí me gusta eso. La presión. Porque ya me gustaba dentro del campo. Hacerla. Porque veía que era más fácil. Entonces. Yo creo que él. Lo que hace es eso. Transmitir bien. Todo lo que ha aprendido como jugador. Lo que ha aprendido como entrenador. Y dentro de su ADN futbolístico. Está eso. ¿No? La entrega. El esfuerzo. Ataque en Ech. Ataque en Ech. El llevante. Ahora toca defensa a la Valencia. El llansamente. Que atrapa a Zilesen. Ha atrapado a Zilesen ahí. Sense problemas. El llansamente. De campaña. El valor. Pero a Valencia. Trata y sí. Rápida. Y Kangin. Ahí está el subcoreano. Uy. Capitá. Portante el brazalete. Kangin. Buscaba el pase. Pero a Rubén Sobrino. Ahí talla la parella. Ahí de central. Será Duarte. El valor que recupera. El central del llevante. La trau ya. Buscante ahí a Melero. Melero. La pilota. Pero a Radoya. Radoya. Ambe el llevante. Ahí. La pilota. Buscante a Robert Pierre. La trau. Busca banda izquierda. Pero a Toño. Toño impresionado. Per Tierrico Rey. Andarriz la pilota. Una otra vuelta. Pero a Robert Pierre. Robert Pierre que va a chugar en Yark. Buscante el pase. Pero a Morales. Ahí se va a Morales. Ojo Morales que cenan a Morales. El llansamiento al pal. El llansamiento de Morales que cenan a tal pal. Pero estaba en posición antirreglamentaria. En fuera de choque. Sí, era por el juego clarísimo además. El davanter del llevante. Más clarísimo. Y está en otro. Hoy hay bar como ayer, ¿no? Sí, también y a bar. Sí, también y a bar. Pero clarísimo porque tanto Guillem Molina como Guillamón. Adelantan dos o tres metritos para hacerle caer en la posición ilegal, ¿no? Ahí han estado más listos. Los defensas. Los defensas que el delantero. El delantero. Y el valor sense problemes. La ha atrapat Silesen. El portero holandés del Valencia que ya fica la pilota en curts. Pero a Hugo Guillamón. Hugo Guillamón ahí buscanta a Pedro Alemany. Ya dic, en este once ahí de Canterans. En Pedro Alemany. En Alex Carbonell. En Guillamón. En Guillem Molina. En Junus Musá. En Alex Blanco. Alex Centelles. Es la Academia del Valencia. Miramón, el lateral. Ahí está Miramón. En Caranta Centelles. Es Lilayevat. Lilayevat ahí a la centella. Es el lateral del Valencia que va a chugar en Yark. Buscaba el pase ahí para Rubén Sobrino. Allá va Rubén Sobrino. Tenía ahí la marca de Robert Pierre que finalmente el central del Levante. Se han portado la pilota. Sí, el Levante ha adelantado sus líneas. Ahora nos están ellos complicando un poquito las cosas a nosotros. A pesar de eso, bueno, un partido bastante parejo, ¿no? Quizás un pelín alocado por parte de la gente del Valencia. En el sentido que deberían muchas veces controlar y tocar. Tener la posesión del balón. A veces se quiere llegar demasiado rápido sobre la portería contraria, ¿no? Sí, yo estoy contigo. No hay pausa. Se quiere jugar al mismo ritmo y hacer todo con la misma intensidad, ¿no? Y es verdad. Pero eso también es quizás un defecto o una virtud de la juventud. Sí, claro. Sí, sí, no. Es de la propia inexperiencia, ¿no? De decir, bueno, en determinado momento no puedes jugar al mismo ritmo que cuando tienes. Bueno, pues ahí trae la pilota Valencia. Valoyar, pero Rubén Sobrino cambia el choque. Saca Alex Blanco a banda izquierda y no ha arribat. No ha podido arribar a Alex Blanco. La pilota que la ha recuperado el llevante es Bardi. El que busca el pase a Rere pero a Duarte. Duarte en banda. Pero ha recuperado a Alex Blanco en el ratete. Ahora recuperemos otro la pilota. Se la porta Alex Blanco. Ahí está Alex Blanco con el balón. Continúa. Volgoñar. Buscar la centrada. Y ha provocado el córner. Ha provocado el córner. Alex Blanco. Ni se baló ahí. Que finalmente radoya de Fenesata. Una errada que había en Tengut Eich. Y el córner que ha provocado a Alex Blanco. Pero muy bien, ¿eh? Sí. Además que físicamente están respondiendo bien, ¿eh? Sí. Eso yo se lo decía a Roby ayer que me llamaba la atención que los viese tan rápidos. Tan frescos. Y tan frescos, sí. En una pretemporada cuando normalmente las cargas de trabajo, lo que vos decías, Ricardo. Yo creo que son las ganas, Miguel. Yo creo que son las ganas de los chavales. Y eso bueno. Bueno, pues va al córner. Que va a votar Kangin. De nuevo. Desde el canto a Esquerra en la portería del llevante. El córner de Kangin. Ahí has dado al jugador su corea. La pilota monta. Y no troba rematador. El balón ahí que corre. A ver, tratar de recuperarlo. Pedro Alemán. El mid-centre. Widel, Valencia y Alcantara. La academia es recién renovada. Este Pedro Alemán, jugador delz. Que ha jugado en el juvenil. Y ya digo, en las absencias, muchas que tiene el Valencia. Carbonell lleva el 32, ¿no? Carbonell porta el 38. Alex Carbonell dorsal 38. Ah, Carbonell el 38. Vale, vale. Alex Carbonell, jugador que va a estar cedido la pasada temporada en el equipo holandés del Fortuna Sittard. Titular hoy. Al igual que Hugo y Amoquesa, queda la pilota. A la banda, per a Centelles. Centelles. Había buscado el pase para Sobrino, pero es barata. Es barata Rubén Sobrino. Y la pilota que acaba en las manos del porter del llevante. Hitor Fernández en el minut. Y adeneu. Esta primera parte. Llevan cero. Valencia cero. Tercer partido de la pretemporada. Que puede seguir a través de WCF Media. Puede ver en la app, en la web del Valencia. Y también escoltarlo por la radio, que ya tenemos ya muchos oyentes, muchos aficionados. Por la radio, por la app, por la web, que ya están enviando unos mensajes. Entonces, Comair, pues, bueno, ahora allí chiremos algunos. Mira, está Asier. Asier desde Burgos, que es un clásico. Bosambía. Salutaciones a Ricardo Arias y a Bocio. Igualmente. Igualmente. Carmen Garrote también. Desde Oliva está Jaime Vicenç. Este está escoltándonos a través del Tuneín. También desde Finlandia está Francajir. Senanata allí de Erasmus. Ah, pues ese está lejos, eh. Se nos pilla un poquito lejos, eh. Ir a saludarle. Desde Finlandia, sí, señor. Bueno, pues, son el Sollenses, aficionados del Valencia, también pendentes del seu equipo en esta pretemporada. Aguantar ahí. Ni a un jugador en problemas. Ni a un jugador en problemas del Valencia. Allá va el doctor Aliaga. Creo que Guillén, ¿no? Se tira al suelo. Se tira al suelo para... Se pilla la otra parte. Y la nueva visión no es buena. Porque, bueno, como así, evidentemente, les grades no son cobertes. Estén, pues, yo estoy que en la parte de arriba de una portería. O sea, que la nueva visión es muy rojín. Nos cuesta... Por los dorsales, nos cuesta identificarlos, ¿no? Sí. Entonces... Sí, a Jurus, a Jurus, sí. A Hugo Guillamón también. Guillem Molina. Guillem Molina es el 31, el porta el dorsal 31. A Alecentelles, a Kanjin, a Rubén Sobrino. Pero los que conocemos menos, lógicamente, creo que es Guillem, ¿no? Sí. Bueno, pues el Chau Parat en estos instants... Es que, claro, se lanza al suelo y el jugador de Levante le golpea, creo que es con la cadera en la cara. Sí, con la cadera le pega en la cara. Porque, a ver, hay una cosa que está clara. De cuando llovió, el campo no ha drenado bien el agua y hay muchos charcos de agua, ¿no? Aparte de que creo que la hierba está muy cortita. Muy cortita. Y por eso se ha resbalado y se golpeó directamente contra la cadera del rival, ¿no? Pero por parte del rival no hubo ni mala intención nunca en ningún momento, ¿no? Pues... Guillem Molina, que está sentatez ahí. El doctor Aliaga. Y Javi Gracia, que no para de donar instrucciones. Ahora hay parlante en Álex Blanco. En la banda Profitan también. El choque estaba para Atacrieta, Álex Blanco. Y ahí estaba donando instrucciones el técnico Navarres. El jugador del Valencia que va a estar cedido la pasatemporada de Zaragoza. Való que trae ya el Valencia. Piloto a movimiento. Se va a Tierri Correia. Ahí está Tierri. Le han feito una falta, ¿eh? Le han feito una falta a Tierri Correia. La falta clara que ha pitat el árbitre. Y se va a buscar a Guillem Molina, ¿no? Este chaval... Lo agarran de la camiseta. Este chaval cuando se asiente en el juego y sea capaz o se tenga la suficiente paciencia con él como para que... Tanto que aprenda como que sepa templar su juego, ¿no? Se reincorpora a Guillem Molina, ¿eh? Se reincorpora a Guillem Molina sin ese problema. Tiene unas condiciones físicas increíbles. Es un buen asunto. Es diven que ama a Urat Mol, Tierri Correia, ¿eh? Sí, ayer lo comentábamos, ¿no? Porque, a ver, el problema de las características de un lateral portugués, un lateral brasileño, ellos creen que juegan casi plásticamente como extremos, ¿no? Claro. Y aquí se encontró con la sorpresa de que, cuidado, que primero tienes que defender. Sí. Y, bueno, eso ha ido... Y no están acostumbrados. Y no están acostumbrados. Entonces, ha visto como en partidos, en temporadas anteriores, ¿no? Es decir, por una situación errónea de él, el equipo se ha visto perjudicado. Y de ahí esas cosas te dejan marcado y vas... Son las cosas que te van madurando, vas aprendiendo y que yo creo que él lo va asimilando, ¿no? Bueno, pues sí, la pilota que la volvía a recuperar Valencia. Mira cómo van a presionar, mira cómo van a presionar. También, fíjate ahí, Guillem Molina. Está Yunus Musa, también Pedro Alemán, sí. La Juventud, eso, evidentemente. Ganes, ilusión. Es lo que está en vechente. Ya diem en esta primera par, 23 minutos de choque por Tem. De verdad, de verdad que lo más destacable, sin lugar a dudas, es eso, ¿eh? El trabajo colectivo a la hora de presionar y de ayudarse. Lo habían perdido un poquito. Y de no quedarse ninguno descolgado, que siempre se queda alguno que dice, bueno, es que no llego, es que no puedo, es que estoy cansado. No, no, no. Cuando va uno a presionar van todos, ¿eh? Ahí está Alex Blanco. Alex Blanco, buscaba el pase. Ahí peracen Telles. Esos Alex, va a recuperar la pilota, pero ni a falta. Agut, falta. Falta ahí de Rubén Sobrino. La que ha chulat el árbitre del partido. Sí, la falta a favor del Levant. Pero de momento, Yadik, empata cero. Al marcador, en un equipo 9-2, en jugadores canteranes, en Jovens, pero... Sí, pero que tampoco, no hay mucha diferencia en el juego. Yadik, que están en Roger, Morales, Radoya, Campaña, Vardy, Robert Pierre. Digamos que es la bella guardia del Levant, porque el Levant hace también dos, tres fichajes, pero manté el bloc de la pasada temporada, ¿eh? Sí, ellos tienen claro, ¿no? El aprendizaje por el que está pasando el Valencia ahora, ellos ya tienen ese automatismo de las ideas del entrenador, que es lo que nos falta, lo que tenemos que ir aprendiendo nosotros poco a poco. Es decir, ya yo creo que ahora Javi Gracia tiene que actuar mucho fuera del banquillo, pero luego, a medida que vaya el equipo, eso vaya aprendiendo, se vaya automatizando más, este, seguramente tendrá que dar muchas menos instrucciones, ¿no? Bueno, pues arribamos al 25 de la primera parte, Aranía Corner, Peral Levant, en la ola treta desde el cantó, en la par dreta de la portería, Jasper Zilesen, el córner, Peral Equipo Granata, allá va a golpechar la pilota, el jugador del Levant, n'hi ha que defensar, estar ahí atents, ¿eh? También evitar desajustos, también la pretemporada, ya diem, estamos para corregir, para mejorar, para trabajar todo eso, han de servir estos partits, allá va Bardi, para traer en corte está el Macedóni, la teta está en tu y esa pilota, es campaña, anemos a ver, finalmente, que es el que fa el Levant, pues trae en corte, buscante a Bardi, ahí está Bardi, trata de retallar, Bardi que se embolanar, Bardi que se entra, el balón penchado, y es la área, esa pilota ahí, arribaba, era Morales, el llansament, que se nana fuera, no hay xí, taralatrao, atreta ese balón, Guillem Molina, finalmente el rebuch, de esa pilota, y el balón, finalmente, que va a ser, Peral Valencia, el soporter, Jasper Zilesen. Sí, un poco enredada, todas esas jugadas, ¿no? Sí. Pero... Es que ha pasado dos veces por delante de la oportunidad. Claro, que ayer, Vallejo, incluso, estuvo a punto de marcar contra el Villarreal, así, es decir, hoy nos toca sufrir eso a nosotros, ahí hay que presionar muchísimo al jugador que tiene, no permitirle al jugador que recibe el balón, que haga ese tipo de pases, ¿no? Porque una vez lo mete al área, es una incertidumbre total. Trao de banda, Thierry Correia, Thierry que ha buscado el pase ahí, pero a Pedro Alemán, la trecantera hoy titular, en este Valencia, con la academia, tiene un gran protagonismo, sí, señor. La pilota, ahora Peral Llevan presiona, Junus Musa, ahí está Junus, también presionaba Pedro Alemán, y la pilota Herrere, va lo que trao, finalmente, ahí Duarte, Duarte en Yark, talla, Centelles, va a recuperar la pilota Alex Carbonell, ahí está Carbonell, y Centelles, amb el valor, Centelles buscando Alex Blanco, la pilota que ha tocado en el jugador de Valencia, se enváfora, y es banda, Peral Llevan, Trao Miramón, Miramón y Herrere, la pilota para Robert Pierre, y Robert Pierre Herrere, pero el soporte, el peitor Fernández, se colpecha la pilota en cama dreta, Valoa Mund, ahí en la disputa, esa pilota, estaba Alex Carbonell, el valor ha que le cao en banda, para que siga Morales, Morales ahí Herrere, y ese valor que recupera, a recuperar el Valencia y señor, en banda izquierda, está Alex Blanco, Nebo Reyes Blanco, se desmarca Rubén Sobrino, Sáspera Alex Blanco, el valor que ha tocado finalmente, el jugador del Llevan, se enváfora, y es banda, Peral Valencia, en este minuto ya, 28 arribando a la mitad, hora de esta primera parte, continúa el empate, acero marcador, entre el Llevan y el Valencia, va Trao Recentelles. Es en las disputas de balones, donde se nota, a veces la inexperiencia, la juventud, cuando compiten con algún jugador del Levante, que lógicamente tiene más recorrido, ahora la contra, espera el Llevan, Morales, cago en banda, lleva Morales, arriba, pero no ha podido arribar Morales, la pilota se ha perdido, perdón de Fons, y ya contra, que no ha podido culminar el Llevan, Millor, a lo que va a hacer, Peral Valencia, y el soporte, Jasper Zilesen, que va a ficar la pilota, en movimiento. Ya va Zilesen, a golpechar a Mund, buscando a Junius Musa, está Junius, a Melo Aló, Junius, fuera a Thierry Correia, en banda dreta, Thierry Correia, que se embolía Nar, continúa Thierry, Kau, ahí le han podido hacer falta, la vida que no dio res, ahí la pilota que la recupera, el llevant, es Morales, Morales en la frontal, busca el llançament, ha tocat, en el jugador, del Valencia, y por tanto, córner, una otra vuelta, per al llevant, el córner, ya que se en va Bardi, a buscar, el llançament, desde la treta del cantó, en Isbardi, el jugador Macedoni, va a ficar la pilota, en movimiento, per al llevant, punt de arribar a la mitja hora, 30 de esta primera part, Bardi, en el córner, el valor pasat al segon pal, ahí no troba rematador, la pilota va a ser treta de porta, ahí hay tres Bardi, el segon pal, y no ha trobat rematador, ningú, y el valor que va a ser, per allà, es per Cilesen, pues estem en esta mitja hora, mitja hora de la primera part, n'hi ha parada per a la hidratació, com està sent habitual, també en estos partits de pretemporada, pues ahí, els jugadors que van a hidratar-se, encara que avui la temperatura és més fresqueta, estarem sobre els 24-25 graus, ahir estàvem 28-29, a baixar la temperatura, després que ha plogut, ja dic, fa una horeta, la temperatura a baixar, per aixina i tot, parada per a la hidratació, per a que veguen els futbolistes, mitja hora portem de partit, i bueno, els joves al poder, els joves del València, que estan ahí, jo crec, controlant el partit, i sin passar apuros, i sense passar problemes, sí, senyor. Jo els estic vivint tranquilos, els estic vivint amb personalitat, a veure, queda, jo crec que queda la assignatura de llegar i tenir ocasions, però jo crec que no se les puede pedir otra cosa més que plantarles cara donde se les està plantant, que és en el mediocampo, en las disputas, atrás se estan defendiendo bien, estan muy atentos a cada una de las líneas del Levante, yo lo veo serio, lo veo bien plantado, lo veo con personalidad, la quieren sacar jugando siempre, a mí me están gustando, aun a pesar de que, lógicamente, dicemos en falta el que lleguemos y creemos ocasiones, ¿no? Sí, no falta eso. A ver, es lógico, es decir, incluso hay que tener en cuenta que hay muchos chicos que son jóvenes ahora que no han jugado juntos, es decir, entonces, es decir, se conocen a veces poco y eso representa otra, otra, otro, un problema entre comillas, ¿no? Aún así, el equipo está intentando echarle ganas, echarle mucho espíritu anímico de, bueno, si no salen bien del todo las cosas, pero lo intentamos, lo intentamos, vamos, lo hacemos y trabajamos mucho, ¿no? Y ahí está en Bechen, como aprofita también, Javi Gracia, para donar instrucciones al Cheo Jugados en esta parada para la hidratación, no para, de chesticular, de dir, de correchir, Javi Gracia, no se le pasa nada, está en tot, no se le pasa nada, no, está en tot, Javi Gracia, yo creo que sabe hasta cómo vas vestido tú, seguro, es un entrenador, no, sí, es verdad, es lo que tiene claro que tiene que hacer unos ajustes porque hay una cosa que acaba de decir Ricardo, si no hemos, hemos llegado muy poquito a portería de ellos, ¿no? Entonces nos está faltando un enlace con la delantera que seguramente será corregir las líneas, adelantarlas y trabajar un poco más arriba, acompañar al ataque, llegar a los rechaces, es decir, cosas de esas para que el equipo pueda, del buen trabajo defensivo que está haciendo, a pesar de algunos errores que han habido, sacarle algo, algo positivo, sacarle algo, algo positivo a ese trabajo, bueno, más que algo positivo, algo importante, sí, sí, que sería poder marcar. Bueno, pues se remanenca en el choque, jugó al Valencia, Valoa Mundt, buscaba el pase ahí para Rubén Sobrino, y la pilota que le ha tocado el central de avance en Báfora, y es banda, le va a traer a Alex Centelles desde la parte izquierda, en la divisora es dos terrenos de choque, el lateral del Valencia, Centelles, buscando a Pedro Alemán, Valoa Rere, la pilota ahí para el central, para Guillén Molina, el jugador catalán de la Academia del Valencia, buscando a Yunus Musa, Yunus, para Tierri Correia en banda, Tierri, pencha la pilota, ahí va lo buscaba ahí Rubén Sobrino, talla Robert Pierre, ahí presiona una otra vuelta a Yunus, ahí está Yunus, presionante, sí señor, a Toño, volve ahí la presión de Yunus sobre Toño, y ya di, que eso es lo que vol, ahora y el Sadie también, el míster, presión alta, presión alta, vamos ahí, claro, no dejar jugar, menudo alivio para los defensas eso, claro, porque además, fíjate vos, en una jugada de presionar, están sacando ellos de banda casi en su propio córner, ¿no? Sí, y estás muy cerquita de la portería, que es lo que yo digo siempre, tú recuperas el balón ahí, y te plantas delante del área, pilota, ahora que trae el llevante, ahora pero anda, se va Miramont, ojo que te terren de chopper, davante, el lateral, André del llevante, Miramont, que trae la pilota, buscaba Campaña, el Sevilla, Campaña, buscaba a Bardi, a recuperar a Yunus Musa, ahí está Yunus, ve Yunus, muy bien, la pilota para Alex Blanco, la tocan ahí, es dos, buscante a Alex Carbonell, Alex Carbonell, en Belbaló, ahí está, el jugador, cantera del Valencia, se va Alex Carbonell, era Rubén Sobrino, Rubén Sobrino, se han portado la pilota, Rubén Sobrino, se habían portado el balón, buscaba a Canguín, pero ahí Campaña, y la lleva perderrere, a Rubén Sobrino, el Sevilla, que continúa en Belbaló, ahí está ahora, durante el llevante, se llenó de balón, demasiado, tuvo que haber tocado antes, ha conducido mucho, demasiado, la pilota, Peraldevant, ataque en Echara, pero Valópera Morales, ojo Morales, se ve, volve a Ciles, en el Mama, sí señor, en el Mama, Ciles en Lila, treta Morales, reclamado fuera de choque, pero no ni había, y que ve Ciles en el Mama, Morales, Lila, treta, y ya pilota, que ve hasta estar el portero, holandés del Valencia, creo que es fuera de juego, ¿no? Sí, están reclamando fuera de juego, no la pitad, no la pitad, no había pitad el fuera de choque, lo que le reclamaba Ciles en, al asistente de banda, pero que ve el holandés, quina parada, quina mal, y afecta ahí a Morales, ¿eh? Pues no sé, no sé, por lo menos en esta toma, ¿no? En la repetición que han hecho, no... Va a traer el córner, que ha provocado, y se ha dicho, gran parada, sí señor, de Jasper Ciles en, a Morales, evitante, el gol del Diemann, trao el córner, la pilota, Moon buscan frontal del área, la trao, Thierry Correa, a Nebore, y se ha contras, y Pocherbona, el gol opera Canguín, a Nebore, que Pocherbona la contra, Pocherbona la contra, se va Canguín, Canguín en el balón, continúa Canguín la pilota, Canguín, Lidia, y se ha Thierry Correa, a Nebore, Thierry, Thierry Correa, pero estaba, estaba en forra de choque, en posición antirreglamentaria, y no la profeta, que se ha contras. Es que tardó demasiado Canguín, en darle el pase, Correa, corta el balón, y hace una diagonal, vamos, parecía que estaba corriendo los 100 metros liso, y Canguín conducía, 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 se la tiene que dar en largo, se la tiene que dar en largo antes, claro, yo creo que sí, si además estaba todavía, porque además hace que se frene después, para no incurrir, y aún así caen fuera de juego, caen fuera de juego, tú dale pelotazo, claro, le das el toque adelantado, y que él se la va a encontrar de cara, de cara a portería. 36 minutos de choque, de esta primera parte, continúa el 0-0, entre el Llevan y el Valencia, en este tercer partido, la pretemporada, que te está contando, Vcf Media, Pochboreo, a través de la app de la web, escoltarlo por la radio, 92.6 de la FM, emisores colaboradores, con Safo Radio, también Toch pendente, esta pretemporada, los aficionados del Valencia, con Etach a la app, a la web, a la radio, ahí está Joan Thierry Correia, el balón de Thierry, pero a Yunus Musa, el pase, ahí para Pedro Alemán, Arrere, buscante a Central, la pilota para Guillem Molina, este per Hugo Guillamón, ahí están, los dos jugadores, de la Academia del Valencia, Guillem Molina, traen la pilota, Guillem Molina, buscante el pase, para Rubén Sobrino, puede controlar ahí, Rubén Sobrino, cara que recupera la pilota, ve Sobrino, Sobrino para Canguin, ve ahora combinante, Canguin y Rubén Sobrino, ahí presiona Rubén Sobrino, al jugador del llevante, Toño, al lateral, trae la pilota Toño, ahí está Yunus, también Thierry, mira la presión, mira la presión, ahí con Van, con Van a mosegar, para que el rival tenga dificultades, eh, claro, es lo que vol, ya di que, Javi Gracia, esa presión alta, esa anar a Pere, a anar a pel rival, que senga el ferro, que senga que el equipo está intenso, que está ficato en el partid, es que una cosa es acompañar al jugador que tiene el balón, otra cosa es ir a morderle, claro, ir a un calo, y estos están mordiendo, otra cosa nueva, pero están mordiendo, ahí está Yunus, Yunus que se en volanar, continúa Yunus, a Rere, Thierry, Correia, en la pilota, Thierry, el balón para Pedro Alemán, ahí está Pedrito Alemán, el jugador ilícita, de la Academia del Valencia, Rere, para Guillem Molina, Guillem Molina la pilota, Guillem Encurte, pero a Yunus, ahí está Yunus, en volanar, en evore, Yunus, busca pase, pero a Terrico Reyes, Terrico Reyes, pero a Yunus, arriba Yunus, línea de fondo, busca la centrada, y es córner, es córner, y entraba Les Blanco, entraba también Rubén Sobrino, al remate, en esa nueva que había protagonizado, sí señor, Yunus, ya estás bechendo, no Ricardo, lo del canal, lo atreví que es, Yunus Musa, y el córner, pero a Valencia, y trabajador, sí, sí, trabajador, este tipo de jugadores suelen ser muy anárquicos, y desaparecen mucho, pero este, todavía no ha parado de correr, desde que ha empezado el partido, pues va al córner, que va a votar Kangin, ahora desde el Atre Cantó, desde el, Cantó Azquerre, de la portería del Levant, ahí va al córner, Kangin, la pilota Islaria, el balón, que atreta Levant, pero recupera Pedro Alemán, ha recuperado Pedro Alemán, a Rere, pero a Centelles, este para Terrico Reyes, torna a la càrrega del Valencia, el oroi para Kangin, Kangin, amb la pilota, no la perd, ahí está el Sud Corea, cambia el xoc, busca el pase, per Alex Centelles, ahí en banda, la pilota para Pedro Alemán, Pedro Alemán en curtet, una otra volta, buscando Kangin, ya ha dit que arribando a este minuto 40, pero ya ha dit que descarat este equipo de jovens, de jugadores de l'Academia, sí, señor, plantando Levant, el Levant 0 a 0, ya ha dit que un equipe, pues ahí yo, sin se tindre problemas, sin se patir problemas, daban la bella guardia del Levant, la Juventud, ahí está, tratando de imposarse. Sí, es su momento, lo que decíamos al principio del partido, es el, es la situación que están teniendo ellos, ahora quizás, es difícil que la vuelvan a tener, pero que son oportunidades que tienen que aprovechar al máximo. Ahí está tocante el Valencia, ve Kangin, la pilota ahí, espera Pedro Alemán, en darreris, ve Perales, Centelles, Utenen clar, he dicho Utenen clar, token y token, sí, señor, no perden el Valo, ahí está una otra volta, Centelles, Kangin, una otra volta a Valo, pero a Centelles, no se compliquen la vida, Herrere, pero Goyamola, toco Goyamola, pero al Escarbonell, y este Herrere, pero a Guillem Molina, Utenen clarísimo, sí, señor, Utenen clarísimo, muy bien, y mira que ve, mira que ve, están tocando, el juego a nivel de contención que están realizando, perfecto, que vale que sí, que no llegan, pero bueno, bueno no, pero ahora lo tienes a Levante, estos últimos minutos, lo tienes a Levante metido, aparte que lo está cansando, claro, lo está cansando, lo está teniendo dentro de su área, ayer en la retransmisión lo dijiste tú, es que lo que más estábamos acusando, que íbamos yendo demasiado detrás de ellos, claro, y te cansa, eso te mata, bueno, ahora es el Levant, Morales, Morales, espera Roger, ojo que taquenéis, busquen el llansamente, atrapa Zilesen, llansamente ahí de Roger, atrapa Zilesen, sense problemes, echen arriba, pero tampoco han tenido ocasiones clares, clares, eh, eche, la avanza de la parada, eche así la que le ha fet Zilesen, ellos tuvieron dos o tres ocasiones, una que pasó por delante de la portería, pero a mí la más clara, la que le ha parat Zilesen a Morales, fa un minuto, para mí se ha seguido la más clara, voy a dir yo, sí han tenido más ocasiones que el Valencia, pero bueno, pero nosotros estén chunte, eche ordena eche, en ilusión, en ganes, y a Dick, ojo que ahora ahí, se hace mal, cree que es Zentelles, cree que es Alex Zentelles, el que se hace mal, inicia jugada, pero se alza, se alza el lateral, del Valencia, que el año pasado va a estar sedit, en el famal y cao portugués, también y un jugador del diamante, en problemes, es Roger, es que le pisa, ahora, Roger es el que, es el que le pisa, no sé de qué se queja Roger, porque Roger iba por detrás, es decir, se queja de qué, de pisarle a Zentelles, se habrá torcido, el tobillo, se habrá torcido el tobillo, al pisarle, pisando el mismo, bueno, Roger en problemes, el Chao Parat, así, en el Pinatar Arena, a Diceablor, y mira a Escampat, a Escampat, la tronada, sembraba que se acaba el Munt, pero que, eso que vendrá para, que viene para aquí, ¿no? Pues no lo sé, pero así de todo, a Escampat, ha tarechit el sol, ha deixado de ploure, pero ni había un momento, que se ha ficado, ya digo, abans de comenzar a partir, todo negre, estaba diluviant, y sembraba que se acababa el Munt, pues ahora, ya digo, que ha despejado, una tronada de estés, de estivo, se va remampando el xoc, minuto 43, de la primera part, 0-0, entre el Llevant y el Valencia, pero ya diem, los nuestros, los jóvenes, los canterantes, de la Academia, oferiendo una buena imagen, sí señor, en este tercer partido, de la pretemporada, Hugo Guillamón, Guillamón, el valor para Alex Blanco, la toca para Pedro Alemán, arriba de una otra volta, pero Hugo, ahí está Hugo Guillamón, buscando a Pedro Alemán, el valor ahí, que no arriba, tal Escarroba, y sí que arriba, Terri Correa, le dice ahí Terri, pero Alex Carbonell, ahí está, ojo que Terri se hace mal, ojo que Terri se hace mal, Canguin a la pilota, Canguin que la perd, Terri Correa se hace mal, Terri Correa se hace mal, está, es un calambre, es un calambre, no, no se puede menechar, se tira a terra, ahora sí, se habla que es una rampa ahí, se habla que es una rampa, va a ayudarlo ahí Guillem Molina, esa es de la sobrecarga, que hablamos siempre, porque lógicamente, en pretemporada, sí, y bueno, pero que no pasa nada, le están preguntando si, si ha sido algún tirón o algo, pero no, ha sido el apoyar el pie, pero es que además de la, no, si le están estirando, de la forma que le están estirando, es que, que eso es una rampa, pues el chop, lo que pasa es que, yo siempre digo lo mismo, no, el organismo es como un semáforo, el organismo te avisa, las rampas son, que estás jugando con, con digamos, con, con mucha sobrecarga física, claro, con mucha sobrecarga física, quería dar el ejemplo, de cuando se desciende el piloto de la gasolina, en el coche, como diciendo, cuidado, que te quedas con eso, que vas en reserva, correcto Richard. Pues este se ha torcido el tobillo también. y fue como decís, al pisar al lateral nuestro, creo que fue, pisándole el pie a nuestro lateral, se tuerce el tobillo. A ver, no lo mejor, porque no me alegro que se haya lesiones, pero andaba calentito, porque se ha calentado, en dos o tres jugadas, se ha calentado Roger este. Sí, sí, se han repartido un poquito, sí. Pues Calfabas, está Calfabas en la banda, pero si Tierrico Reyes no pudiera continuar, ahí está el doctor Aliaga, pero se va a cois, se va a cois echan, se va a cois echan, Tierrico Reyes, compañía de ahí, pero el doctor Aliaga, y Bas, va a entrar, cree que va a entrar Bas. Hicieron noche, ayer hicieron noche allí. sí, ah, vale, vale. Ahora, después de este partido, el equipo tornará, capa la ciudad de Valencia, pero se prepara Bas, espera entrar el terreno de shopper, que ya Dierrico Reyes no puede continuar. El danés, espera entrar al terreno de shop. Ni Roger tampoco. Es que faltando lo que falta, yo creo que yo no pondría a Bas, en el sentido de que no, que empiece a calentar, que esté tranquilo fuera, y una vez esté caliente, que entre, pero por lo que falta, que si el equipo tiene que jugar con 10, pues se juega con 10. Yo pienso igual que tú. Bueno, pues, ahí está, Lugante de Valencia, ya en este tranfinal, de la primera parte, se ha cumplido ya el terreno de la mitad, y Junus Musa, espera Rubén sobre, no va a ver Rubén, Rubén sobre en la pilota, ahí le dice Junus Musa, ahí está Junus, abre el balón en la frontal, abre Junus, que es el que fa, que es el que se inventa, continúa Junus, se va, continúa Junus a la pilota, ahí está la disputa, y la lleva, y la lleva, finalmente Toño, ahí a Junus, voy a decir que ahí, siempre, trata de hacer algo diferente. Es que yo no tenía 3 por delante. Era, era una pelea muy desigual, era 1 contra 3. Pero por eso, hablamos siempre de los apoyos, tiene que haber alguien por detrás, que le grite, para que la pueda sacar, hacia atrás, porque hacia avanzar, no podía avanzar. Ahí está Camus, va a entrar Vaz, va a entrar finalmente Daniel Vaz, per Tierrico Reya, que no por, Sembaco y Sechante, la banda, creo que puede ser un Inus 15, Turmei, sí, pero Sembaco y Sechante, Jerrico Reya, y ha entrado Daniel Vaz, el lateral danés, ocupar esa banda dreta. Pero quítate la bota, hombre, claro, quítate la bota, la media pide. Bueno, pues ahí está. Quítate todo lo que te aprieta en el pie. Claro. Jugante el Levant, ya en este tranfinal, de la primera parte, empata 0, marcador, Vaz, que trae ese valor, de cap, la pilota, va a ser porta, pero ahí Asper Zilesen, ya diga lesionad, Jerrico Reya, también Roger, que ha abandonado el terreno de choc. ¿Cuánto ha dado, Rubi? Pues la veridad es que, yo no he visto, res, pero, dará dos o tres minutos, ¿eh? No creo que dóné más. cuando paran a tomar agua. La parada para la hidratación, ya está, exacto, un par de minutos. Ahora no hay una falta, clara, que le han fet, ahí a Rubén Sobrino, la falta, Peral Valencia, Hugo Guillamón. Es que, tanto ayer en el Villarreal, como hoy en el Levante, a pesar de ser partido pretemporadas, hay gente que se toma muy, muy a pecho esto, es decir, y a veces van a buscar el tobillo, más que otras cosas. Pues final, final de la primera parte, así en el Pinatarra, Arena, llevan 0, Valencia 0, ya dimos una buena primera parte, de jovens, descanterans, de la Academia del Valencia, que han tingut un protagonismo, clar, en la alineación de Javi, gracia, ya diem, teninten, en contra, que a ir, los titulares van a jugar 60, 70 minutos, hoy descans, pero, los nuestros, los jóvenes, hoy han tenido un protagonismo especial, y ahí está, esa primera parte, Ricardo Arias, Miguel Ángel Bosio, 0, 0, hay que darle el reconocimiento que se han ganado, yo creo que le han plantado, no solo le han plantado cara, sino que le han tuteado, le han jugado de tú a tú, han tenido personalidad, han estado bien plantados, han estado disciplinados, físicamente, no se ha notado la diferencia de categorías, en absoluto, y bueno, vamos a ver si en la segunda parte tenemos la suerte, se estiran un poquitito más, y pueden conseguir algo positivo, pero a mí la verdad es que, me ha gustado la cara que ha ofrecido el equipo en la primera parte. Están cumplint, están cumplint, sí señor, es joven, es canterans, yo creo que, que bueno, que davant, el llevant, que ha jugado en titularísims, pues bueno, pues, yo creo que el equipo, el Valencia, es joven, se han donat la cara, que es importante, ilusión, ganes, también, es muy importante. No, eso es que, es que es una de las cosas más importantes, Roby, porque, tú pones a un jugador, y ves que no responde, que no se mueve, que no, o, o pasan dos cosas, o no quiere, o está asustado, cuando hay, hay gente que ves que no va, que no quiere, que no, es decir, que no arriesga, que no arriesga nada, es decir, es que, esto, yo creo, si ayer le dijeron, ellos sabían, que, que más de uno, iba, iba a jugar hoy como titular, es decir, no habrá dormido, es decir, te intervó un nerviosismo en el cuerpo, un hormigueo por dentro, que, que vamos, te parece que te hierve la sangre, entonces, lo bueno de todo esto, que es muy importante, es que, todos lo han intentado, todos, todos los que han participado, lo han intentado, unos han tenido más, más acierto, menos acierto, algunos, inclusive, por, por, por el exceso de, 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 de ganas, se han precipitado, y han fallado algunas ocasiones, pero, pero, lo principal es, que, que están diciendo al entrenador, yo, yo quiero pertenecer a este equipo, y para mí eso es lo más lindo. Sí, señor, descansa así en el Pinatar Arena, llevando 0 Valencia, 0 y con Dí, muy buena actuación, buena imagen, buenas sensaciones, descanteras de jugadores de la Academia, que han tenido un protagonismo especial, en este partido, que os está contando, VCF Media. VCF Radio, la rádio oficial del Valencia Club de Futbol. ¿Ya tens alguna de las nuevas equipaciones Puma, del Valencia Club de Futbol? Dissenys totalmente diferentes, pero con un matey sentimiento. ¿Te agrada más la primera equipación, o eres más del taronja? O tal volta en guany, vayas y huir la tercera, que tanto está agradando a la afición. Les tenemos todas para tú, en las tendas oficiales de Mestalla y Megastor, y en la nuestra tenda online, en valenciacf.com. Presumís de valencianismo, con las nuevas equipaciones Puma, del Valencia Club de Futbol. Cariño, este verano vamos a levantar el vuelo. Claro, y también vamos a nadar, reír y saltar. Sí, porque con todos los destinos de vueling, ya no se imagino en la playa, en la montaña, va, va, reserva ya, me apunto. Este verano es el momento de levantar el vuelo. Encuentra el tuyo en vueling.com y lánzate a vivirlo. Vueling, wheel of places. Más información en vueling.com. Ningú canta los gols, amb la nostra pasión. ¡El segón! ¡El segón! ¡El segón del Valencia! ¡Gol! Vizcarem junts el centenari. ¡Y como no el matador, Mario Alberto ¡Gol! 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 Un título histórico. Sentim tan contubles decepciones. Pero saben que queden moltes nits de gloria. No nos vamos a ceñir a que anoche fue la noche de las noches, pero sí una de las más grandes. Una de aquellas que todos recordaremos. Volem mantindret sempre informat. Una reunión entre el presidente, los capitanes de la plantilla, el director de fútbol del Valencia. Som present. Enhorabuena, yo me domene. Moltes gracias. Feliz, ¿no? Molt content, la veritat. Estic molt feliz de poder continuar molts anys així en ma casa. I som futur. Bienvenidos a Destino Mestalla, bienvenidos al programa de la cantera del València Club de Fútbol. V.C.F. Media Radio. A bonos dobles de temporada y la oportunidad de conocer al equipo. Únete ahora entrando a energiavalencianista.com o llama al 96-128-5262. Bitcoin, dólar, oro, Nasdaq, Google, Apple, Repsol. Opera con Libertex en más de 240 activos y vive la emoción del trading en directo durante los partidos del Valencia Club de Fútbol. Disfruta de las comisiones más bajas del mercado y el exclusivo servicio de señales de trading con la plataforma más rápida, fácil y segura. Libertex, la mejor aplicación de trading de 2018 y Premium Plus Partner del Valencia Club de Fútbol. Descarga la app de Libertex y vive el mejor trading online. Libertex, tu scout financiero. Bienvenidos al Mestalla Forever Tour. Hemos tomado todas las medidas de higiene y seguridad necesarias para que la visita a uno de los estadios más antiguos de España sea segura para todos los visitantes. Las medidas que hemos tomado son a tu llegada te tomaremos la temperatura. El uso de mascarilla es obligatorio durante todo el recorrido. Es importante que mantengas la distancia de seguridad y sigas las instrucciones de nuestros guías. Contamos con dispensadores de gel hidroalcohólico durante todo el recorrido. Además, hemos incrementado nuestras labores de desinfección y limpieza en todo el estadio. Hemos diseñado un recorrido unidireccional para que no te cruces con otros grupos. Y el aforo de las visitas es limitado. Por ello, es importante que compres tu entrada online. Os esperamos en el Mestalla Forever Tour. Amun, Valencia. Moverte es mover tus pies, pero también tu cabeza. Porque al moverte y recorrer caminos, cambias de vistas y de ideas. Abres tu mente y tu mundo. Ve ahora a tantos lugares como quieras con la gama sub de Skoda. Solo desde 14.900 euros con plan Renove incluido. Muévete siempre. Skoda. Confortauto. Distribuidor exclusivo de Silun Tiger que se convierte en Global Tiger Partner del Valencia Club de Fútbol. Tus neumáticos Silun en Confortauto desde 44,90 euros. Calidad y seguridad al mejor precio. Confortauto. Tus especialistas en neumáticos y mecánica. Consulta precios y encuentra tu taller más cercano en confortauto.com Centaños de Historia Eterno el Sentiment Eterna es la ilusión y las ganas de guanyar Blanquinegre Todos los partidos del Valencia AVCF Radio Safor 87.6 La Radio del Sentiment Ya está disponible la app del Valencia Club de Fútbol Descárgate la app de forma gratuita en la App Store y la Play Store y tendrás noticias en primicia todos los contenidos digitales del club y muchas más cosas que están por venir. Más Valencia conmigo siempre Mismo Club Nueva Era Ya tienes alguna de las nuevas equipaciones Puma del Valencia Club de Fútbol diseños totalmente diferentes pero con un mismo sentimiento ¿Te gusta más la primera equipación o eres más del naranja? ¿O tal vez este año quieres lucir la tercera que tanto gusta la afición? Las tenemos todas para ti en las tiendas oficiales de Mestalla y Megastore y en nuestra tienda online en valenciacf.com Presume de valencianismo con las nuevas equipaciones Puma del Valencia Club de Fútbol Donde mejor suenan los goles del Valencia es en VCF Radio te lo dice Carlos Soler Continuamos así desde San Pedro del Pinatar desde este Complexo Esportivo Pinatar Arena para contaros para oferirvos la segunda parte desde Llevant Valencia tercer partido esta pretemporada valencianista 0-0 al marcador un partido muy igualado como se encontró en la primera parte en los comentarios de Miguel Ángel Bocio de Ricardo Arias en una buena actuación de Jovens Descanterans de jugadores de la Academia un claro protagonismo hoy una alineación pues ya digo por las nombrosas bases que tiene Valencia porque ahí los titulares van a jugar 60-70 minutos le ha dado una protagonista Javi Gracia pues al Tierra y Correa Guillermo Molina Hugo Guillamón Centell Espero Alemania les Carbonell Álex Blanco Junus Musa ya digo la imagen ha sido buena porque el llevante evidentemente tampoco le ha plantejat más problemas al Valencia pues va a comenzar esta segunda parte ya digo que Nisha lesió que ha patit Tierra y Correa por él pues bueno que es el que finalmente le ha pasado al lateral portugués pero ya digo que el cambio que ha fet Javi Gracia era la FI prácticamente la primera parte Daniel Bas por Tierra y Correa y creo que de Ixida de Ixida no van a haber pues más cambios ahora vorem han estat calfantes titulares del partit d'ahir pero yo creo que a poco a poco anirá introduint cambios y ya digo que de Ixida van a ser los mateixos que van a afrontar esta segunda parte donde esperemos por a Bore si a Mesa arribada por par de jugadores de Valencia algún gol porque Jadik por lo de mes cree que el partit está siente molt igualat y Jadik en una buena imache descansará Ricardo Arias Miguel Ángel Bocio si ilusionados de verlos de conocerlos un poquito más y bueno de lo que repetimos en todo momento en este momento de pretemporada que que vayan aprendiendo y que y que intenten ganarse un puesto dentro de ese de ese equipo que va que va a trabajar durante todo un año para con unos objetivos importantes bueno pues confirmemos que el equipo es el Mateis que va a afrontar esta zona par que el de la primera en ese Unicambi que ha fet Javi Gracia obligado per la lesión de Terrico Reia Bas en esa banda la resta pues Cilesen en Bas Guillermo Lina Hugo Llamón Alestén Telles Pedro Alemania Les Carbone Junus Musale Blanco Canguin y Rubén Sobrino es Lonce y Adiem del Valencia de cara a esta segunda par que está a punto de comenzar ahí está el árbitro Rafael Sánchez comienza la segunda parte de este partido que te está contando Vcf Media que Pots Bore a través de la app de la web del Valencia y seguirlo por la radio ahí está el valor ya Peral Levant presiona Junus Musa y la va a llevar Bas la pilota que se va a fuera y se manda Peral Levant verá que eso es un curso gratuito para los jugadores de Mestalla como un curso de verano pero intensivo porque el esfuerzo ellos se juegan mucho yo creo que todos han entendido el momento que pueden vivir lo que puede representar esta serie de oportunidades que les están dando y lo que se están jugando y claro bueno pues vais a falta lateral que va a votar el Levant la pilota de Islaria el balón que atreta y Pedro Alemán volía rebuchar capa van pero va a feca para Rere y perdante es córner el córner favorable al Levant este inicio de la segunda parte córner para el equipo la urana el cantó André de la portería de Jasper Cilesen las instalaciones son increíbles es un complejo esportivo es un complejo también de la Federación Española de Futbol y ya digo que tiene dos o tres camps de futbol un gimnasio así el Mestalla hace unos años también va a hacer así la su pretemporada el Mestalla en el año que va a estar a punto de pujar ahí a Segona con Curro Torres va a venir así a hacer la pretemporada el Mestalla y ya digo que así son las instalaciones donde están jugando todos los equipos se ha llevado el Villarreal el Levant el Valencia el Tenerife el Mallorca bueno también son unas instalaciones también del protocol Lliga del protocol Covid evidentemente claro bueno pilota Moviment ahora se ha fet Malcanguin se ha fet Malcanguin ahí se való ahí en Robert Pierre y la pilota que va a ser Peral Valencia estos dos minutos de choque que porten ya esta segunda parte pilota Rere en balón que trae Guillem Molina Guillem Molina pero Hugo Guillamón lleva una protección en el muslo ¿no? Kangin en el muslo izquierdo pilota ahí para que llue Alex Carbonell a Rere pero Hugo Guillamón ahora buscando ahí a Kangin que volía combinar Rubén Sobrino ahí Kangin se voló por esa pilota corre ahí pero le había bien fet falta la trao rápida y Hugo Guillamón la pilota pero la escarbonell pero el árbitro dijo que ni había que y hubo falta pararla y Traure desde donde se ha producido la falta y ahora sí el choque continúa ahí está Alex Carbonell y la pilota venga tenemos que intentar aproximarnos más sobre el área rival estirarnos un poquito quizás sí empujar de atrás yo siempre digo que los que empujan el portero dentro de lo que puede pero los que más son los centrales los que sacan al equipo y lo hacen trabajar como un acordeón es decir en el momento que repliegas te vas para atrás lógicamente pero cuando sale el balón y se va arriba los centrales tienen que que ahora ataca el Levant que seguir trabajando en esa línea bueno ahí que habían portado a fecambis a fecambis Paco López en esta segunda parte ha entrado Dani Gómez ha entrado Carlos Klerk bueno son los cambios que ha hecho el técnico del Levant nosotros ya digo con los mismos de la primera parte también se cambia obligado por la lección de Tierri por Daniel Bas ahí Rubén Sobrino volía controlar esa pilota no ha podido ahora ahí la lluita de Rubén Sobrino también va Junus Musa a presionar ahí a Carlos Klerk ahí ha llegado unas pentas pero no ni a res se la importa Junus pero recupera el Levant la pilota ataque Neix el balón ahí para Rochina que también entra en esta semana para Rochina que fica la pilota de Islaria ojo de ataque Neix Rochina que se embola ganar ahí reclamen ahí reclamen un penal el árbitro de Queeronia Res ahí reclamen un penal está Rubén Rochina el árbitro de Queeronia Res y que continúa el choque y continúa traba la pilota Junus Musa y es una carga con el hombro ¿no? o sea que eso es válido si no el Levant el Levant Rubén Rochina pencha la pilota Islaria del Valencia la treta ahí Daniel Bas lleva lo que andaba buscando talla de frutos que también trae de café Morskambis Paco López en esta segunda parte per al Levant minutos ya sin que porten 50 de partits 0-0 el marcador entre Levant y Valencia cuando ha hagut una falta la que le han fet ahí a Rubén Sobrino a falta favorable al Valencia trae ya rápido ahí centré y espero Guillamón este para Guillem Molina Guillem Molina trae entre el valor desde la reina y busca banda ahí está Canguin Canguin que se mueve desde la banda y no ha podido tanarse y han llevado la pilota el valor ahí Peral de Levant la pilota que se va fuera y es banda Peral Valencia desde la par derecha terren de la dirección de la pilota va a ser Daniel Bass el que fique la pilota Moviment creo que creo que la posición que está adoptando Canguin que se está viniendo aquí a banda derecha yo creo que debería meterse cerquita de jugar un poquito por detrás de Rubén Sobrino y ser el enlace entre 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 Alemán Carbonell y Rubén Sobrino estamos faltos en esa zona del campo por eso por eso nos cuesta llegar mira ahora Guillem Molina con sema Guillem Molina le buscate el pase a Rubén Sobrino y ha provocado el córner ha provocado el córner y Rubén Sobrino que besen habían hasta ahí Guillem Molina como habían portat se habían portat esa pilota era el Escarbonell creo que era el Escarbonell que se habían portat y se baló y ahí le ha buscado la pasada Rubén Sobrino ya ha provocado el córner y estábamos comentando que Canguin la verdad que es muy participativo inclusive ayer entró y yo creo que tocó una pelota sola pero corrió muchísimo y él baja demasiado a buscar el balón quizás debería buscar los desmarques a espaldas de los medios la pilota de Islaria la traben ahí el central del llevante ha recuperado ahí la pilota Centelles busca la central Centelles es el remate ahí de Cap que es en Anad fuera ahora ahí era Guillemolina que se había incorporado y que había rematado de Cap que bueno el centro de Alex centrada buena así de Centelles y el remate de Cap de Guillemolina минут 6 esta segunda parte empata a ser marcador ahora es el llevante el que juega la pilota ahí buscando el pase talla Guillemolina recupera el valor a Alex Carbonell ahí está Alex Carbonell buscando el pase ahí para Canguin ahí Carbonell una otra volta a la pilota Rubén Sobrino perda realidad llevad pero en falta del árbitre la falta diu que le ha fet Rubén Sobrino al jugador del llevante la falta que ha pitat el árbitre Rafael Sánchez a favor del equipo Granata un Rubén al otro es que yo te digo una cosa Richard hoy en día se pitan una serie de faltas que vamos esta no es porque ya ha sido a favor en contra del Valencia pero es que es una disputa de balón normal y corriente donde claro hay dos piernas que van en disputa un balón y chocan entre sí pero vamos yo creo que ellos se rigen más por yo siempre lo digo aquí sancionan muchas veces solamente entrar por detrás aunque hay veces que se llevan hasta el balón claramente por detrás pero solamente tú puedes hacer un tacle y entrar por detrás es decir lo que no puedes entrar es a los pies del jugador como el que salió lesionado del levante que pisó a Roger es decir se lesionó solo pero además por entrar por detrás eso yo no lo veo bien pero si tú te tiras por detrás ahora llegó al Valencia Borescangu para Rubén Sobrino ahí están combinantes dos Rubén Sobrino la pilota no ahora o intenta Rubén Sobrino trata de retallar el balón le ha quedado a Junus le ha quedado a Junus en banda Junus te que chugar la Rere buscar a Daniel Vaz Vaz buscando el pase ahí para Pedro Alemán ahí le han feo falta para la Rere se que dice Pedro Alemán le erbite que no pero la pilota continúa en poder de Valencia balón ahí para Centelles Centelles para Alex Carbonell este a Rere buscando a Hugo Guillamón Hugo Guillamón ha pasado ahí para Alex Blanco Alex Blanco per Dins a la pilota la dice una otra volta el balón para que juegue ahí Carbonell a Rere pilota para Guillem Molina obria banda per la dreta Vaz Bat y Junus en volía ganar la pilota tocat en Carlos Klerk lateral del Levant y es banda para Valencia que trae rápido Vaz Vaz buscando a Junus Musa y el balón que va a ser finalmente para el Levant dio el árbitre es una falta no sé ahí no sé lo que es lo que ha pitat el árbitre a favor del Levant no sé pero que igual continua el xoc ara per el Levant la pilota ahí de Rubén Rochina Rubén Rochina buscava la banda esquerra la pilota a Rere l'ha recuperat bé ahí l'havia recuperat molt bé el Valencia la trau a les Carbonell de primeras ahí per a Cangu Cangu per a Vaz anem a veure combina Vaz Vaz que se'n volen arreba a la divisoria Vaz que se'ntra cambia el xoc completamente a banda esquerra la pilota ahí que le queda a les Blanco busca el llansament el balón que se'n va fora ahí ha buscat el llansament a les Blanco no sé o había pensado quina pasada ahí le había cambiat el xoc completamente desde la banda derecha Vaz a les Blanco y el llansament que se'n va per fora de la portería del Levant lo que menos importa ha sido que ha salido muy alta pero cómo ha salido el equipo con esa verticalidad esa rapidez sí es que vas la verdad que para meter centros con roja la verdad que lo hace lo hace muy bien el control fue bueno y le quedó de cara a puerta y lógicamente lo que le quedaba era chutar ahí está recuperando la pilota Valencia Álex Carbonell a la izquierda per Álex Centelles Centelles tocando una otra volta ahí Álex Blanco y Centelles ahí está estos Álex desde la banda izquierda Álex Blanco a la pilota la teca en de reír buscar a Hugo Guillamón ahí está Hugo Guillamón per a Guillem Molina Guillem Molina a la pilota ayuda de primeros busca Canguin buscaba el pase pero Rubén sobre no le hiciste y el valor que la recuperat ahora el levant pero hiciste en mesa alegría eh sembra que Javier tenía que crear oportunidades tenía que buscar el gol bien viste pero no nos persigue un poquito la precipitación a veces vuelvo a insistir a veces queremos llegar demasiado rápido a portería contraria y recordar lo que decía Ricardo tenemos dos extremos muy buenos que podían se pueden explotar más por banda ¿no? de las formas creo que también ellos tanto tanto Álex Blanco como Junos creo que están más pendientes de ayudar en defensa de trabajar defensivamente porque no los ves los ves muy metidos en el campo cuando recibimos o tenemos el balón no ve que estén muy abiertos a vore ahora que me intenta Valencia la primera vez que está entregar la pilota al rival la recupera el levant valor para el equipo la orana ahí la recupera muy bien sí señor Pedro Alemany ahí está Pedro Alemany el jugador ilícita de Elz de la Academia del Valencia Resemen Renovat y que hoy también está teniendo protagonismo en el equititular de Javi Gracia en este partido avante el levant ahí se mueve en Álex Blanco combinante en Álex Centelles ahí Álex Carbonell cuánto zurdo cuando hay tanto zurdo en el equipo complicado qué bueno Álex Centelles Álex Blanco Álex Carbonell el Sálex estaría de Jaspers no de momento no pero los nuestros no bajan el ritmo de presión ni de la pilota Janema More Perkeits reclame en mans árbitro que no ni a res y el choque continúa el choque continúa no ni a res y la pilota espera Valencia la trauda desde Herrere Hugo Guillamón y Hugo Guillamón ha cortado se ha tirado los pies y lógicamente pone las manos por detrás para amortiguar si golpea la mano es por detrás del cuerpo sí le golpea pero por detrás no hago res el choque continúa y está en ya camí del minuto 15 de esta segunda parte continúa el 0-0 entre Llevante y Valencia ahí la pilota ahí de Álex Carbone cambiante el choque a banda dereta o intenta Bas ahí se embala el danés Bas busca la centrada el valor de Islar espera Rubén Sobrino ahí el control Rubén Sobrino no me morda continúa la pilota Rubén Sobrino Rubén Sobrino espera Kangin Kangin que le pega y se le invalta el llansamento a Kangin que se le ha anat alta ahí había combinado muy bien Rubén Sobrino buscaba Kangin pero el remato final que se le ha anat alti desviat fuera de la portería el Llevante y Kangin repite muchísimo este tipo de de jugada él si llega si recibe al borde el área y puede dar un toque al balón para perfilarse para chutar él le pega es Cambis en el Llevante de momento en el Valencia como ya va a hacer a ir también Javi Gracia le va a donar 60-70 minutos a los titulares y a partir de ahí anirá frente a Cambis no ha hecho un obligado para la lesión de Terrico Reeper pero bueno a ir en el partido davante el Villarreal va a hacer el mate y el equipo titular va a jugar 60-70 minutos y a partir de ahí va a dar pues fe en Cambis y es lo que va a hacer también y está frente en este partido davante el Llevante el técnico Navarres es una buena manera de no bajar la intensidad del partido porque los chavales otra cosa no pero están pegándose una buena paliza sí sin ninguna duda ojo ahora ataca el Llevante Perillara oís la pilota Rubén Rochina en banda Tancailla o Guillamón pero Rubén Rochina se embolía en ar la pilota finalmente Ayşit per línea a fons y es córner es córner ahí porque Hugo Guillamón finalmente ha tocat eixa pilota en la disputa en Dani Gómez Hugo Guillamón i Dani Gómez y el córner per Algevant la treta es del cantó per a l'equip Granota en este Eri Valencia allá allá va el córner pega el Llevante el balón pasada al segundo pal Siete y de Punx Silesen atre la pilota Silesen de Punx el balón que recupera una otra volta el Llevante y se baló ahí era Miramón ahí la pilota que la trajo desde arriba de Bas Bas pero Rubén Sobrino Rubén Sobrino que se volía en ar la pilota que la ha tocat ahí Buccevic se va fuera y el balón en banda se preparen ya están preparando ya Cafante en la banda los primeros cambios Bechauro Razic ahí preparad Nemagore está también Manu Vallejo van a calfar ya di que es la idea que té también Javi Gracia Razic Manu Vallejo Calfante en la banda mientras están continúa el shock ataca la Valencia Centelles de la banda izquierda Baló Buscante y Alex Blanco Alex Blanco a Rere pero a Pedro Alemán Pedro Alemán se volan por esa pilota ahí está el joven jugador de la Academia el Valencián de Risa pero a Hugo Guillamón Hugo Guillamón pero a Guillem Molina Guillem Molina la pilota ahí a Rere pero a que la traga sí señor era el central del Valencia hay que hacer correr la pelota como hicieron en la primera parte al inicio y así hacer lo que decimos siempre hacer correr al contrario lo que decía Cruyff el jugador se cansa de correr el balón no Baló para el levantar pilota al pase de la banda dreta para Carlos Klerk pilota es de Busevich ahí de Arrerich ahí Robert Pierre Robert Pierre buscante el pase a veces ves ves una estampa de los físicos de unos y de otros o los nuestros están muy delgados y espigados o los otros están muy anchos y ellos parecen 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 veteranos los partidos que juegan los veteranos también el corte de la camiseta la equipación tiene que ver mucho creo que son porque lleva la camiseta del Levante es una es una equipación muy la camiseta es muy recta no se acopla un poco al cuerpo bueno pues ahí está el juguante el Llevantara intentando cambiante el choc a banda dreta para Coque ahí recupera la pilota Alex Carbonell que vea a Alex Carbonell le deja a Alex Blanco a Alex Blanco a Alex Blanco busca la centrada va a lo pasada tenemos ahora ahí entra Rubén Sobrino a Pogut entra Yunus Musa arriba Daniel Vaz Daniel Vaz para Canguin Canguin en la frontal ahora Canguin Canguin la dice una otra volta para Pedro Alemania Pedro Alemania la pilota busca banda una otra volta ahí intenta Valencia Centelles desde la banda izquierda Valgoñarri y Fons pues ha provocado ahí la treta de banda Alex Centelles en esta jugada de ataque de Valencia muy bien pero sobre todo algo que me ha gustado mucho es que aún a pesar de que no hemos finalizado hemos estado muy atentos en la zona de rechace con esa jugada normalmente ellos te roban y salen y te montan un contrato lo que pasa es que yo sigo insistiendo que Canguin su ansiedad le lleva a bajar tanto a recibir que cuando hay un contraataque si el delantero nuestro recibe le tarda en llegar por lógica por la distancia que tiene él tendría que jugar un poco más avanzado para compartir con el delantero más posibilidades de jugadas con finalización como decías vos bueno pero el portero lleva entrao en rápida y estamos en el minuto 20 de la segunda par continúa el 0-0 marcador así en el pin a Tararena en este tercer partido de la pretemporada del Valencia dos victorias de momento un empat muy davant después que nos toca Robi el último partido está previsto está previsto para la siguiente para final de la semana que ve pero no nía encara rival per definir encara falta el rival per definir y on se va a disputar pero se va a disputar un altre partit el próximo cap de semana pero encara no nía rival ni sabemos on se va a disputar pero bueno vos os contaremos al llarg de la semana en la nuestra programación igual ya toca pisar Mestalla ya digo no se sabe porque bueno el protocol de la Lliga y de la Federación es el protocol COVID entonces n'hi haurá que no sé ya digo que encara no está claro pero sí que se va a disputar un altre partit el próximo cap de semana pero rival per definir y on se va a disputar de todas formas no creo que se pise Mestalla porque no hace mucho estaba resembrado el campo ah bueno eso es diferente estaba totalmente levantado el césped pues ojo era ni una falta falta perillosa falta perillosa sí falta perillosa davant la frontal del área ahí va el llansament para el levant en isha falta davant la frontal del área falta ahí está Enis Bardi y Rochina y Rochina anemos a ver aquí le va a pegar pero el dos le va a pegar Rubén seguro le pega Rochina seguro a ver el llansament va a ser finalmente Rubén Rochina el llansament el valor la tanca y es córner el valor finalmente que le ha pegado Rubén Rochina y el córner Peral Levant le va a llevar desde el atleta al canto tenía que defensar ahora y ya atención ahí en este lugar está el valor para tenía que defensar les ve allá va el córner el valor Amund esa pilota morta Alex Blanco Alex Blanco que la va a trabre la traba Alex Blanco ahí está Alex Blanco el valor ahí y ojo que se hace mal se hace mal ahí Rubén Sobrino en esa jugada que ahora que se alza el jugador del Valencia sense problemas la pilota que trae Hugo Guillamón buscando ahí a Yunus Musa Yunus que no puede controlar esa pilota ahí talla muy bien recuperando el valor Guillem Molina ahora per Abbas Yunus tocándola en Canguin la pilota ahí que la esbolchua el Levant ahí ahí Guillem Molina y Hugo Guillamón finalmente ahí Alex Carbonell que la ha lluñat busca Yunus entra Yunus anem a ver que va a arribar va a arribar Yunus en línea de fons y la fica a Rere valor para Canguin a ver Canguin a la pilota Canguin amb el valor la fica una altra volta Rere para Pedro Alemany Pedro Alemany ahí para Daniel Bass y Yunus sembla que está en rampes Yunus sembla que está en rampes que no m'estranya Yunus sembla que está en rampes porque se ha quedado después de esa jugada se ha quedado tallastés sobre el terreny de choc el jugador cantera falta no del Valencia y ya se en va a l'arbitre a buscar a Yunus encara que salsa encara que salsa se recupera pero había patita y una rampa y van a exprimir Canguin ya está prepara Turo Razzic ahí pero entra el terren de choc también Manu Vallejo son el Canguin que prepara Javi Gracia de cara a esta segunda parte no sé qué pensaréis pero a mí los dos que están jugando de pivote tanto Aleván como Carbonell están jugando están pegándose un partidazo ya di que es joven es verdad porque además creo que son de los que menos han jugado en partidos de esta envergadura pero están una tranquilidad una presencia y una personalidad que no están trabajando bien sí es que realmente dentro del equipo el equipo ha estado compacto a pesar de que ha tenido algunas orden han tenido mucho orden y mucha disciplina bueno se prepara en cambios va a entrar Eurorrazi va a entrar Manu Vallejo va a entrar Jason y va a entrar a trecantera Hugo González va a entrar a trecantera tres jugadores de la academia Hugo González es cuatro cambios de colp que prepara Javi Gracia para refrescar el equipo en este tran final ya de partidos Canguin Pera Vás Vás que se entra al balón se entra a Islaria y no a trobar rematador no a trobar rematador era buena era buena la que había colocado ahí Daniel Vás y el balón buena no buenísima buenísima era madre mía porque además los delanteros iban de cara un balón no muy alto que perfectamente podían llegar a rematar esos balones normalmente siempre tienen más ventaja el delantero que el delantero seguro y son los balones que quieren los delanteros centros que le lleguen bueno pues ahí está el primer cambio y se va Junus Musá entra Manu Vallejo el gaditá se va Junus que también acaba te esgotad físicamente mes cambios cree que es Kangin Latre pues espérate que el Uribe pero Alemania entra Uro Razik y Hugo González ahí está entra Hugo González Uro Razik se embate Alex Blanco y entra Jason se embale es Blanco y entra Jason remeseiro cuatro cambios de gol que hace Javi Gracia y a Dick espera refrescar el equipo de cara a este tram final que continúa me empata cero marcador este partido en el minuto ya 26 de esta segunda parte ahora Good falta falta ahí que hace Manu Vallejo había acabado de entrar al terreno de shock la pilota que va a ser Peraldevant estén en el típico partida de pretemporada estos son partidos clásicos de pretemporada como estén me echando así pero bueno si a veces lógicamente ves que falta un poquito más de chispa en los jugadores es lógico porque todos están jugando como decíamos ayer como decía Ricardo antes estaban jugando con esa sobrecarga de trabajo porque lo importante ahora es digamos es cargar baterías para lo que viene durante el recorrido del año y es bueno es importante es fundamental que el jugador mejore muchos aspectos no solo en la parte de velocidad sino también en la parte de fuerza física y de resistencia orgánica es la época más sacrificada y más sufrida pero es la más necesaria sin este trabajo inicial el motor del coche no 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 tira bueno pues ahí está jugante el valencia vas al escarbone y buscaba a manu vallejo la pilota ahí pero a jason remeseiro jason que se entra dislaria ahí entraba gonzález al remate y la pilota acaba en córner para valencia que la había colocado ahí jason ahí al segundo pal que entraba hugo gonzález desde la banda pero al remate otro zurdo ¿no? ester zurdo también ¿no? huguito ¿no? puede jugar en las dos bandes puede jugar Hugo puede jugar en las dos bandes en la dreta en la izquierda pero es rápido es un jugador rápido pero puede jugar tanto per banda dereta como per banda izquierda ahora está jugando per banda izquierda hugo gonzález otro de joves valores de la academia de valencia que están teniendo un gran protagonismo en este partit va al córner para valencia la pilota ha buscado el primer pal y el balón una otra volta se en va córner una otra volta el córner que está votando el valencia el levante estos del levante dirán estos niños ¿cuándo van a parar de correr? son incómodos es que tener un equipo así delante se te hace muy incómodo muy ya va una otra volta el córner pero a valencia allá va el balón que va a colpechar buscaba ahí el primer pal entraba el rematuro Razzic la pilota Monti si la pilota traten de rebucharla ahí está Uro la fica ahí pero a Manu Vallejo le encarga de botar el córner Manu que la penche una otra volta rebucha la defensa el levante y volía recuperar la pilota busquen echar la contra la contra pero la llevan perillosa allá va a tapar volve Vaz volve la chuda de Vaz pero atrapar y se acontra que ve la vista el danés y como ha cambiado de banda desde la dreta capa la izquierda pero a tapar y se incursió y tallar y se acontra el levante si Vaz en eso tiene mucha ha adquirido también mucha experiencia ha madurado muchísimo también y es un jugador que bueno que se acopla sin ningún problema a labores defensivas lo ha demostrado durante las últimas temporadas jugando de lateral o tanto de medio como de extremo pues estén ya en este minuto 30 de la segunda parte mitad hora del segundo temps que va a haber una parada para hidratación como ya ha pasado en la primera parte de nuevo parada para hidratarse nosotros también vamos a por agua en este minuto 30 de la segunda parte en el partido pues es el tipo de pretemporada un partido muy igualado pero bueno ya digo es nuestro que es el que nos importa es joven los canterans pues en una buena imagen en buenas sensaciones y también pues plantan la cara al llevant porque bueno ahora ya han más cambios entre Arturo Razzic entre Manu Vallejo entre Tieson pero bueno el equipo de canterans en Mugo Guillamón en Guillem Molina ahora Mugo González pues bueno están donando la cara y están cumpliendo que es importante también que se sápingen en confianza que sápingen los jóvenes jugadores de la Academia que Javi Gracia ya digo que él aposta para los jóvenes y ya digo que eso también para los jugadores de la Academia va a venir muy bien por eso hablábamos de la importancia que tiene esta participación de la gente joven aunque sean partidos de pretemporada yo creo que es uno de los pasos que bueno que deberían de tener todos los entrenadores siempre en cada pretemporada en cualquier equipo incorporar a mucha gente joven que por lo menos empiece a leer el vestuario un vestuario de primera división que empiece a leer esa sensación de responsabilidad que empiece a olfatear como un perro de casa los caminos para que le lleven a triunfar en el fútbol bueno pues se va a remampendre el xo después de esta parada pelea de hidratación la pilota que va a ser Peral Levant desde la banda dreta la pilota que va a ficar en movimiento equip ranota el valor ahí arrere Rubén Rochina tocándola ahí buscando a Carlos Klerk en banda Carlos Klerk ahí la ha pasado una otra volta espera que jugará y se való que finalmente ha recuperat el valenciista Hugo González Hugo González amb el valor li la han llevat y la pilota Peral llevant a lo arrere ahí era el soporter y ahí compañeros incluso que están pidiendo que atentos a presionar si le están levantando la mano como diciendo venir a acompañar llamando al resto que venga que no repliegue tanto cuando el levante intenta salir la pilota ahí que se volvía a importar Jason ahí está Oro Racic el Servi también compañía de Jason recupera la pilota el levante cambia el choque busca en banda ahí está la incursión per banda dreta la centrada el valor se va directamente fuera se va directamente fuera esa pilota ahí que había centrado era Coque desde la banda dreta se nana directamente fuera de la portería de Valencia va a hacer Zilesen el que traga en curtet la verdad es que se presagia que por lo menos este equipo con la presencia de Javi se huele se huele que ha recuperado algo muy importante y es que los contrarios competir Ricardo competir les va a costar ganarnos competir eso seguro que corre que yuita que el equipo va que se entrega y ya está y eso es muy importante en un equipo plagado de jovens de canterans pero la idea es la mateixa ahí está Guillem Molina que ve Altai esa pilota Guillem Molina entraba también ahí Bukcevic el mid-centre el levante y la pilota que acaba Berlín a banda favorable a la Valencia Traubas pero el árbitro que se espere que Niam es Cami no se amedrentan mira la mirada que le mete Bukcevic ahora a Guillem pero no no se amedrentan lo ha matado ahora sí se ahora ya se trae de banda Vás pero a Racic y Racic a Rere pero Hugo Guillemón entra la pilota Hugo Guillemón pero al Atreugo pero a Hugo González ahora Centelles a Rere pero a Hugo Guillemón entraba el balón buscando ahí a Guillem Molina Guillem Molina busca la pasada y presionaba Dani Gómez tú fíjate que está el partido ahora para hacer una contra para hacer una contra nuestra para hacer una para tener una y llegar a tener un poquito de suerte de hacerles el 0-1 sí, sí, marcar hombre ayer pasó en el partido ayer las mejores ocasiones la tuvo Maxi en un golpeo de cabeza que luego paró el portero y sin embargo las ocasiones que parecían que no iban a entrar fueron las que entraron bueno pues ahí está yugante al Valencia ahora desde la banda izquierda Centelles pero Oro Racic este a Rere pero Hugo Guillemón trao la pilota ahí Hugo Guillemón era Guillem Molina y Guillem Molina no se complica la vida de Isai Jasper Zilesen que daban la presión Dani Gómez Yuga Llarga el balón ahí buscaba el pase pero a Rubén Sobrino ahora recupera una otra vuelta a la pilota el llevante Carlos Klerk se embola en el estado Auro Razi volía evitar que el balón es que era y shit finalmente y el balón continuo asente Peral Llevant y este Euro Razi este minuto ya te ocupa campo pero si es muy trabajador es disciplinado y después con el balón en el piso es muy seguro también no es de los que tienes hablar de físicos hablar de técnicos espectaculares ni físicos pero bueno si que si que cumple si que cumple y es que además nosotros en ese aspecto fíjate que el año pasado tuvimos muchísimas carencias en el tema de medios defensivos claro lo teníamos cedido ¿no? bueno pues Aranía reta de banda Peral Llevant en este tranfinal ya de Partit desde la par derecha prop del córner otra oreja de banda es Luna que va a fijar la pilota de movimiento Peral Llevant picante ese valor dice l'área talla Ràcic ahora es Jason el que llueve esa pilota la volen recuperar y se la emporta Jason se la emporta Jason Mans Mans diu l'árbitre Mans diu l'árbitre del jugador de Valencia l'ex del Llevant Jason Remeseiro que se había emportado de esa pilota pero en Mans que ha pitat l'árbitre a favor del Llevant si es correcto le pitó bien tenía las manos abiertas desplegadas cuando cortó el balón falta lateral pero al Llevant venga ni hay que defensarla va allá va esa falta que va a votar el Llevant ni hay que evitar que marque el Llevant encaixar gols pilota Mund se való pero a Zilesen ahí Zilesen eslamo se va en porta la pilota va a golpechar en Yark Valoa Munte y buscando a Manu Vallejo ahí está el gadita Manu Vallejo en la disputa y esa pilota finalmente ahí Lilan Llevant pero presiona Jason presiona también Manu ahí los jugadores del Llevant tratan de recuperar la pilota ahora es el Llevant cambia el choc busca en banda en la par dreta es que cuando hay naranja por todas partes no 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 de verdad es una cosa que gusta es que además es que el jugador que se va a presionar no va solo y lo desbordan y sigue presionando es que contagia al que está por detrás mirando la jugada de cara mi compañero se está matando claro como no voy a ir yo es que es así es que esto se va contagiando Roby se va contagiando el equipo ya Dick el que gol esa instrucción que el equipo presione que el equipo bacha eso son instrucciones del entrenador cuidado porque muchas veces hemos visto el año pasado un Valencia desplicente y de repente veías a un jugador que iba a apretar y los demás lo miraban como diciendo pues vale donde va este donde va este eso es de las cosas que seguramente el entrenador bueno es la DN es la DN de Javi Graciel que gol voy a decir que un equipo que siga rocos que siga solidar y que siga competitivo entregado y entregado y sobre todo comprometido comprometido con al equipo que representa y lo que se busca y que seguro que después durante la competición oficial las situaciones serán totalmente diferentes y las circunstancias serán totalmente diferentes porque aquí uno se está jugando mucho pero se está jugando la titularidad más que nada se está jugando bueno uno es el que das en el primer equipo y otro es la titularidad claro pero cuando vengan los partidos serios los oficiales los que nos jugamos ya tres puntos y veamos a lo mejor que yo no creo que veamos ningún tipo de acción de esas de dejadez o de o de o de o de o de incertidumbre de decir bueno pues voy a ir a presionar para nada pues no voy también también hay que esperar a ver no analicemos también a Javi porque Javi se va a ver se va a ver en situaciones también muy comprometidas y muy difíciles a ver que justamente es decir un entrenador yo creo que tiene que saber eso manejar los tiempos claro es decir porque jugar 90 minutos a presionar al rival no se puede es imposible eso está claro no se puede y que alguno flaqueará también claro claro es decir y entonces habrá momentos y habrá equipos habrá partidos circunstancias que por eso cuando hablábamos de variantes de ofensiva defensiva que yo estoy totalmente de acuerdo de eso un partido para mí jugar los 90 minutos de la misma forma es imposible es que es que a ver porque hay veces que el contrario le pilla mejor a Jason que buscaba ahí la central buscaba a Manu Vallejos de la banda dreta que el Valencia está intentando en este tranfinal ya de partid minuto 41 0-0 marcador el valor apela el llevant ahí la vol recupera Razzic la recupera y vuelve Razzic Razzic el valor apela Rubén Sobrino volía combinar ahí ahí ha podido combinar en Alex Carbonell no ha podido ser salsa el jugador cantera porque se tira al suelo porque se tira al suelo si llega a controlar se queda solo no pero se acalambró si se acalambró llegó demasiado justo iba a acabar lo que estábamos hablando diciendo que sí lógicamente todos esos aspectos los vamos a tener muy claros y vamos a estar muy expectantes a todo ese tipo de situaciones pero es que hay que contar también que un partido es el que se juega que se está jugando y otro el que ven los que están fuera o sea que cuidado y Javi de momento está viendo muy bien los partidos de fuera los está analizando los está analizando muy bien y muy rápidamente pero ahora tampoco es un partido de dificultad máxima porque ahora es muy fácil hacer 11 cambios cuando una competición oficial solo puedes hacer 5 está claro ya más que no cuando como bien ahora ataca el llevante ni hay que defensar venga ni hay que defensar venga no es lo mismo jugar un partido pretemporal es jugar de este partido en este tranfinal de temporada en este tranfinal de encontre Boliendir ahí está Oro Razik traguente el balón Alex Carbonell la dreta para Jason Jason que amaga el pase continúa Jason la fica para Alex Carbonell este para Oro Razik Alex Carbonell otra vuelta en banda el balón en la dreta para Daniel Vaz a punto de acabar este partido minuto 43 0-0 un Valencia que de acabar a Xina serían dos victorias un empate estaría imbatut en esta pretemporada enfrontándose al Castelló a ir al Villarreal y hoy davante el llevante pero ojo ataca el llevante y muy bien atallado Hugo Guillamón que ve Hugo traguente esa pilota el balón para Jason y Jason para Alex Carbonell Alex Carbonell para Hugo González Hugo González está calambrado Alex Carbonell está calambrado claro es que ha corrido mucho según titular va a jugar en 90 minutos ojo que se hace mal de Hugo González se hace mal Hugo González ahí se hace mal el canterá de Valencia y Tarcheta la Tarcheta Peracoque y tanto Tarcheta Peracoque Pericia de entrada y tanto y tanto es que le pone el codo a Hugo González la entrada a Hugo González Hugo lo va a desbordar y le deja un codo así suelto un poquito el defensa salsa ya salsa ya Hugo González se recupera este envía punta rival minu 90 44 partid 0-0 marcador el Valencia a ver un atre cambio y va a entrar se va el Escarbonell que un día estaba ya fundit muy buen partido y entra Esquerdo entra Vicente Esquerdo muy buen partido pero al Escarbonell sí señor buen partido el Escarbonell muy buen jugador y buen partido también el que va a hacer a ir Vicente Esquerdo pero a mí el mejor davante el Villarreal Vicente Esquerdo jugando doble pívote en compañía duro Razzic va a hacer un muy buen partido buen partido el Escarbonell y muy buen partido de ahí el de Esquerdo también Atre Cantera Atre jugador de la Academia sí señor en protagonismo el que va a atindre a ir Vicente Esquerdo davante el Villarreal ahí la trao va a buscar el pasellar la pilota que se va afora y estén ya minu 90 test cumplit como ha pasado en la primera part dos tres minutets es que va a deixar el árbitre para que acabe este tercer partida pretemporal Valencia ahora Hugo González recupera esa pilota ahora Hugo Hugo se la importa Hugo buscaba el pase ahí pero a Manu Vallejo no le he eché la pilota ahí pero al llevante entre Hugo ahora y Euro Rasik y al Efe falta a Chiulata la falta ahí entre Euro Rasik y Hugo González al jugador del llevante la falta estas son de la falta que yo te digo claro que eso no es posible pitar eso hombre si entras al balón hombre que va que va a hacer falta vamos lo que pasa lo que pasa es que los jugadores te digo una cosa no es por nada pero se tiran demasiado muchas veces sacan faltas ellos se las inventan de cosas que no hay el problema es que el árbitro entra al trapo la pilota ahí para el Valencia es Rubén Sobrino ahora le hace falta Rubén Sobrino salsa la trago rápida Rubén Sobrino pero a Vicente Esquerdo Vicente Esquerdo buscando el pase pero a Jason abore Jason cambia el shock banda pero a Bas abore Bas busca la centrada valor Ras la pilota la trago en el central del llevante traten de ayuñarla ahí es Carlos Clerc buscan a Eurich a contra rápida el llevante en estos ya minutos finales ojo a la falta ojo a la falta Racic falta Racic y va a ser Tarcheta va a ser Tarcheta pero Racic ahí está el Servi que veo la Tarcheta pero esa entrada pues si toca el balón pues si toca el balón mira la dirección del balón es lo que le está diciendo es que él él es que entra por detrás él es claro es un jugador sanciona la entrada por detrás es un jugador impulsivo que mira el balón y se tira con todo al balón pero toca el balón bueno pues hasta punto de acabar dos minutos ya pasen del test reglamentari dos tres minutos con Diem va a fechir l'árbitre vamos que se lo toca vamos que se lo toca pero claramente vamos y el Valencia que pot acabar empatando este partido davante el llevante imbatut en esta pretemporada en dos victorias davante el Castelló ahí davante el Villarreal Willem Paz davante el llevante y el que es más importante buena imagen y buenas sensaciones ahí está el final del partit así en el Pinatar Arena el Valencia el Valencia que empata davante el llevante con Diem en este tercer partido de la pretemporada dos victorias un empat y el más importante y venín destacando en un equipo plagado de jovens de canterans de jugadores de la academia buena imagen buena sensación el equipo ha donado la cara el jovens han cumplido Miguel Ángel Bocio Ricardo Arias sí señor contentos contentos de ver esta respuesta contentos de de ver gente que pide paso ¿no? que eso es es fundamental y yo me imagino que el orgullo de toda la gente que trabaja en la academia durante todos estos años de ver a sus pupilos allí ¿no? los adolescentes han cumplido sí señor muy bien han peleado se han mostrado firmes no han escondido la cara en las peleas en las peleas muy bien muy bien a mí me han encantado a mí esta es la actitud que no yo esta es la actitud que queremos todos esto es de no dar un balón por perdido de pelearlas todas de morder de ayudarse continuamente de presionar de ser de ser un equipo ser un bloque es que es lo que más eso es lo que te va a dar triunfos y te va a dar alegría tener un bloque yo creo que hay que tener hay que tener hombres no nombres hay que tener hombres claro pero digo que además de las ganas Richard yo creo que esto viene implantado desde el vestuario como diciendo el que no corra y no ponga el piecito aquí aquí no tiene cabida aquí no juega eso está claro el que no cumpla mis órdenes y no corra por lo menos lo que yo le diga aquí el que salga que se vacía eso correcto es decir él seguramente como nos pasó a todos los jugadores de fútbol no pedirá Javi Graciano no pedirá que sean perfectos en los aciertos en las definiciones pero entrega y lucha al máximo bueno pues eso es el que hemos visto tanto en el partido a ir davante el Vilarreal o en el Valencia va a guanyar 2 a 1 con Uy en el partido davante el Llevant que ha empatado el Valencia el Valencia que continúa sin saber qué es Pedre en estos tres partidos de pretemporada dos victorias un empat pero yo digo el mejor las sensaciones la imagen la idea futbolística que va al Javi Gracia pero al Seu Valencia lluegui lluegui we es jovens a ir el mes titulares pero este equipo se entrega este equipo corre este equipo lluita este equipo presiona lluegui lluegui y yo creo que eso es la mejor conclusión que podemos estable de estos partidos Miguel Ángel Bosio Ricardo Arias sí porque además de todos es sabido y de todos es requerido y pedido y deseado que los resultados lógicamente te garantizan muchísima más confianza si tú vas jugando partidos vas siguiendo con esta actitud sigues consiguiendo buenos resultados lógicamente la confianza del equipo aumenta considerablemente eso está más claro que el agua sí sin ninguna sin ninguna duda estoy totalmente de acuerdo lo importante también es que no ha habido ningún lesionado porque como decía Ricardo y comentábamos anteriormente en estos momentos el jugador de fútbol juega con con un aporte unas cargas físicas muy importantes afortunadamente bueno insistir no ha habido lesiones importantes y que bueno a seguir trabajando a seguir mirando de cara al primer partido de Liga bueno pues fiquemos ya el punto y final aunque ha seguido este partido que vos hemos oferido a través de WCF Media lo he podido ver a través de la app de la web de Valencia escoltarlo por la radio pero ya dije tres partidos de pretemporal Valencia dos victorias este empat davant el llevante es partidos de pretemporada están para eso ni para llansar las campanas al gol ni para ser negativos ni críticos pero Valencia veré que está en la buena línea en la buena imagen sobre todo en la idea futbolística el estilo de choc que va el Javi Gracia para que cuando comience la Liga la equipe siga el mejor posible Miguel Ángel Bocio Ricardo Arias gracias la semana que ve tornemos en ese último partido que quedará de pretemporada rival por definir volvemos si juega pero ahí estarán con siempre WCF Media Radio gracias buena noche a disfrutar del cabo de semana WCF Radio la radio oficial del Valencia Club de Futbol Club de Futbol Club de Futbol Club de Futbol